¿Qué es lo que se siente? Primero que todo, esto vamos a empezar a hacerlo, la idea es bastante informal, la idea es comenzar a entrevistar un poco y hablar sobre ciertos temas y después abrirlo a quien quieran conversar y quedarnos hasta que nos eche solo porque ella es la JEPA, la idea de este espacio es entre yo que soy el tubulo ecotelático que está acá en la red de Sarmiento la red de Sarmiento con la canción de Olivos y sobre que es la JEPA de este espacio y empezar a armar los sábados cada 15 días hasta la primera semana de abril, la última de marzo charlas para conocernos, para hablar sobre diferentes temas, esta semana vino Mario, que ya les presentaré quienes es Mario, casi todos lo conocen, todos lo conocen y la próxima reunión que va a ser en 15 días más, 14 en realidad, cada sábado, va a ser Lenin y va a hablar sobre fotografía con celular Lenin ha sacado varias fotos interesantes con celular, otras más o menos, pero bueno, perfecto y bueno, esta vez voy a empezar yo, la próxima vez va a tocar a Sol, a hablar con Lenin y bueno, hablemos un rato y después después va abierto ¿Quién es Mario? Para... Me levanten, me van a dormir Claro Voy a ser como Truman Capote, Truman Capote siempre decía que para hablar del otro había que hablar obligatoriamente de uno y su vinculación con ese otro Yo suelo decir que soy actor chileno y fotógrafo argentino porque retomé fotografía después de casi más de 15 años, cuando sacaba fotografías acá en Argentina y para mí, de los que más aprendí en fotografía cuando empecé hace 3 años acá, cuando recomencé fue de Jorge Lupo y de un tal Mario Rodríguez Sí, no tengo nada que ver, ¿no? Se está lavando las manos Antes de la Unzamp, digo, después con la Unzamp ya había otro proceso pero antes de la Unzamp creo que aprendí rompiéndole un juego bastante, me putea ¿Él? Me maltrata, sí, me maltrata bastante Qué raro Lo voy a hablar en terapia eso porque... No, no Cuando vaya terapia, por alguna vez Pero bueno, de Mario he aprendido bastante especialmente sobre algo que no le daba pelota a Dios, sinceramente que fue la fotografía estenopeica Pero Mario tiene una historia interesante porque también le pasó, él fue 15 años sin sacar fotos Y Mario tuvo una cantidad más o menos igual, o casi tan grande, de años sin sacar fotos Pero empezaste con fotos comunes, con rollo cuando... Claro, pero hoy empecé con analógica, cuando yo era joven Tengo un presidente de Fotofútbol de Buenos Aires, una vez en un lugar, en un lugar vito a una foto mía y por el que hizo esta foto se fue dedicar a comer otra cosa Entonces yo fui, me fui y estuve como 20 años sin hacer fotografía Me dediqué a hacer cine, a cualquier otra cosa, menos a fotografía Después empecé, retomé, por eso yo digo que soy un fotógrafo intermitente Después retomé hasta el 86, el 86 también, dejé, paré hasta el 2000, no sé, ¿cuándo? Que empecé con digital Y bueno, después descubrí la estenopeica y soné Pero empezaste, cuando retomaste primero, ¿qué año empezaste? La primera vez La primera vez empecé, no sé, me juzgué, a ver, esperate, en... 1890 ¿Eh? 1890, con Nietzsche No, este... en el 1960 De ahí hasta que salió el personaje este... Sí, hasta 1961 Nada, casi nada, ¿viste? Bueno, después ahí tuve un cuarate, pero... Sacaba fotografías, pero no... no la mostraba, sacaba fotografías para mí, ¿no? Este... y después, cuando empecé a trabajar, este... Yo conozco a... yo trabajé en una agencia con Oscar Puntón Después de muchos años volvimos a trabajar Entonces ahí empezamos a hablar de fotografía, no sé, bueno... Y más o menos empecé de nuevo Este... y... empecé cuando nació el segundo, el primer hijo mío Tenía que sacar fotos, ¿viste? Entonces, este... no tenía cámara, tenía un argole Que estaba contando a Pablo Que cuando la fui a cambiar y cuando el tipo la vio, dijo... Usted tenés un... Un... una maraña de... De... ¿cómo se llama? De... De hongos... De una plantación de hongos Que tenía esa arallita que se le sale en el... Todo, agarrada en la de todo Y al final, bueno... Me la canjeé y empecé a sacar de nuevo Después empecé a trabajar con Oscar Ahí ya empezamos a trabajar más... Va... empecé a trabajar más, este... En serio... Me aseguré que el... Presidente del Fotoclub ese había desaparecido Y... Era la famosa lucha entre el fotoclubismo y los autores Este... Con... En el 81... ¿Cuándo fue? En el 81, ¿cuándo fue? En el 81, ¿cuándo fue? En el 81, ¿cuándo fue? ¿En qué año fue? En el 83 83... Bueno, en el 83 hubo una... Una... así, una explosión Cuando Sara Paso asume el... Ah, sí, claro Cuando Sara Paso, este... Más Dragni, este... Ahora Pistori... Una serie de... De fotógrafos crean en un grupo... En un grupo de fotógrafos Entonces estaban los autores... Los fotógrafos autores y los de fotógrafos Este... Y yo estaba ahí en el medio, viste Porque tenía amigos de un lado y amigos de otro Sí Este... Y bueno, al final... No... Del Fotoglub me fui por otra razón Porque compraron un edificio y este no... Sin asambleas, sin nada... Entonces me fui... Este... Porque teníamos que pagar la costa La teníamos que pagar nosotros... Este... Y bueno, ahí empecé con... Con Oscar... Y... En ese momento... Oscar le ofrecen... Este... Eh... Una sala en el Centro Cultural Chocoleta... Que era amigo de Gieso... Que era el director... Y le dijo... Por lo menos tenés una sala... Hacé lo que quieras... Y dice... ¿Qué hacemos? Y es... Una muestra... Una sala de exposición... La única sala de exposición que había... Era la fotogalería... Este... Y dice... No... Con mucho laburo... Para mi solo... ¿Cuánta gente necesitaba? Y conmigo y dos más... Bueno, listo... Empezamos a... A explotar... Explotar... Eh... El fotoespacio... Que fue el fotoespacio... Este... Donde... Eh... Así... En contrasentido... A lo que hacían en la fotogalería... Nosotros poníamos... Gente totalmente... De la ciudad... Este... Y... Bueno... Yo me fui... Ahí fue... Ahí fue la última vez que dije... Eh... Dice... Incluso... Eh... Por... Y me llama... Este... Oscar que dijo... Tienes que ir con él... Le digo... No... Me lo voy a poner acá... Siendo parte... Este... Amigo tuyo... Dice... No... No quiero ver... Bueno... Ya ahí... Bueno... No... Ahí la re de nuevo... En el 86... ¿Por qué la grande ahí? Porque ya... Viste... Este... Entramos en... En juego... Intel... Ah... Bueno... Fue un hombre... Pero... Eh... Yo hice esta foto... Entonces la... La foto que tengo que hacer... Tiene que ser mi poste esta... Entonces ya estaba buscando la foto... Y ese es un error... Que la foto no la buscara... Yo ponía muchas veces... Entonces... Oíste que... Dejen... Hay alguno que dibuja la foto... Antes de ser... No... La otra... Ah... Bueno... Pero no... No... Pará... ¿Cómo no hay fotografía? ¿Cuál? Este... Y... ¿Cómo se llama? Eh... Entonces... Un montón que estaba haciendo... Lo mismo... Lo mismo... Lo mismo... Lo mismo que era lo que caminaba... Digamos... Entonces... Dejé... 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 En 2001... Lo metí todo... Lo metí en Alfa... Porque no le dio nada... Dejé... Dejé... Y después... Dejé... 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 Ah... Volví a trabajar con Oscar... En el estudio... Y... Él ya también... Estaba medio cansada... A doméstico... Pero igual... Hablábamos de fotografía... Y... Y él tenía unas cámaras digitales... Entonces... Este... Empecé con la digital... Y... Mi hijo, que dibuja, tenía una cámara que se la robaron, yo decía, mirá, papá, nosotros compraron una cámara, lo que sé, y yo digo, bueno, compramos una digital, ¿viste? Entonces, me acuerdo, compramos una medias, una Kodak, en ese momento, era de 3 megapiles, se hizo algo así. Entonces, empecé con esa, después, yo me compré una Olympus, y él se quedó con esa cámara, porque para él era su cliente, y bueno, empecé con eso, y después, un día estaba mirando fotografía, y encontré este nombre a él, y nada, no puede ser eso, con un agujerito, esta foto no se puede hacer. Entonces, agarré una cámara, tiene una serie de cámaras viejas, algunas que, por lo general, no andan, y la rompí, le puse un estenopo, que es un estenopo con un clavo, o sea, que tenía más o menos unos 2 milímetros de estenopo, y salió un golpe, y no salió nada, todo, pero poco, mancha, y ahí empecé, y encontré, entonces, un amigo me decía, no, que seguramente la distancia fue acá, hasta que encontré un punto, y ahí más o menos me avivé, va, que me avivé de que, cómo era la historia. Esto de hobby, que había ahí, como una revista de hobby, que había de esos puntos, ¿de dónde? No, no, eso fue, sí, no, 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 que es un departamento, a nadie, no, 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 no. Vboté uno, y había uno, este, muy, muy piores de hecho para la, este, Universidad de T Cettefala, Le decía, meыватьé este, un tal tubigo, ¿quién duerme tubigo? Después de mí leído tubigo, es un carro. Por eso le digo yo, hago estenopeica con culpa tuya, porque si no hubiera encontrado tu apunte, por ahí no hacía. Y bueno, me entusiasmé con la estenopeica y como dicen que es un viaje de ida... Pasaste a ser fotógrafo estenopeico. Exactamente, porque la estenopeica, alguien hizo estenopeica algunas veces, tiene un atractivo que no tiene ninguna fotografía. Tiene el atractivo que... La analógica sí. La analógica es parecida. Claro, pero vos con una cámara analógica sabés que te va a salir. Con una estenopeica nunca sabés que te va a salir. Más parecido a la Olga. No, no, no. La próxima te rato. Abremos la esquina. Abremos... A la esquina por el vídeo y por afuera. Abre el vídeo. 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 A nivel mundial, no sé el vídeo mundial. Es el que reflustó la estenopeica. Le dio el ideal. Y él hace las fotos en los hoteles, ¿no? Ah, no, ese es un cubano que es el que... Bueno, de ese no hay que hablar. ¿Por qué no? Primero que no es estenopejo. Porque el tipo lo que hace es una cámara oscura y fotografía la imagen. Es una truchada. ¿Eh? Una truchada. Es una truchada. Es una... Es un... Es cosa del tipo que le grita, ¿viste? Así, bueno, pero... No, no es estenopeja. Es estenopeja es una foto de clienta con una cámara donde vos tenés papel o película y fotografías. Un soporte fotosensil. ¿Puede ser que? Te hago una pregunta. ¿Puede ser que? No, de estenopeja lo voy a hablar. ¿Y fotografías? Puede ser que Kodak había hecho en un momento una caja que era como en la caja de la película que vos sacabas fotos con este lobo? Había una... Hubo una... Hace... Habló. Una promoción hace... 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 Hace años 85 más o menos. Hace 70 y pico te digo. Ah, no, yo sé que hubo una promoción. ¿Por qué? Hubo una promoción de 85, 82, que puede ser la misma que era... Que la cámara del rollo tenía... Tiene para ser la cámara. No, no, era en la cámara No, no, no tenía lente Te pasa que en algún momento en que vos colgaste No, si yo no la colo Pero bueno La voy a buscar y se cuente la va Sí, está también la de ahí porque se compra la de ahí, aprovecha como máquina pero hay una cosa que volviendo al tema de Carlos Curado Carlos Curado hablaba de este surgimiento de la verdad desde que empezó él, que estábamos en el 80 más o menos un poco antes, 70 y pico pero por eso él, de hecho que él terminó siendo el director de fotografía de la Escuela de la Cruz de fotografía Crió la primera licenciatura en una facultad Además fue el que llegó de alguna manera la fotografía terapélica que se incluyera con fotografía para empezar porque siempre es como la hermana pobre es como la que está fuera y por otro lado incluirla en los el currículum de carreras de fotografía que estaba fuera la fotografía terapélica no existía como arte él presentó un poco de eso no sé si estábamos de acuerdo en eso y hablaba de que él cree que vuelve la fotografía terapélica a tomar un punto importante especialmente cuando en el arte todo lente toda cámara perfecta saca una foto perfecta más aún en el mundo digital que la foto siempre limpia siempre perfecta acá hay algo que nunca nunca va a ser él dice esto nunca va a ser como ve el ojo el ojo siempre ve de manera bastante bien que una fotografía común trata de acabecerse a lo que ve el ojo la terapélica nunca va a ser lo que el ojo ve así sino que siempre es una idea de un mundo surreal alberate igual alberate igual altera igual altera igual altera puedais altern tema porque altera porque altera bueno tambien vamos a seguir dejando el formal alberate igual otra cosa es underarte isteros con unos chokis con unos chokis no con eso con los ojos bien prefiero tampoco osea es que fácil obtener bien el opioid Jesús claro esta fotografía también es algo wasistenta Otra visión Totalmente Sí, o ver con la cabeza más que con el ojo Claro, es expresión ¿No? La estenopeica es casi expresión más que fotografía Toda forma No, esto Toda la fotografía es expresión De algo La estenopeica lo que tiene Es que es primitiva Y tiene la La incógnita de que hasta Que vos no tenés El resultado no sabés Por ahí pensás que hiciste todo mal Y te sale perfecto Y por ahí hiciste todo puntillosamente Y no te sale Por eso, yo siempre digo que Para hacer estenopeica hay que tener un nivel De fracasos guiados Porque no es cuestión No es cuestión de tiempo ni nada Y yo por ejemplo Este Hace Ocho años que hago estenopeica Y todavía es que salen rollos Vacíos Y digo, como Dice todo bien Y que salen El rollo de la obesidad Y es transparente No podés usar cualquier cosa Terminaste en terapia Terminaste con terapia Y cosas parecidas para superar No, 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 no Es más La estenopeica es una terapia Es Es ¿Cómo se dice? Es Catarsis No, no Es terapéutico Es terapéutico Y eso sí es verdad Seguramente es verdad Y hasta el punto que una vez Es Una Psiquiatra Le propuso a Mario Don Y Mario Lazo Toledo Que es uno de los responsables Por los cuales yo hago también esta novela Este Le propuso hacer un taller Con Con pacientes Como si fuera Usándola como terapia Como terapia Y es Es En serio Es Yo por ejemplo Nunca entendí A los tipos que tiran Una Viste Tiran Una En sueno Se pasan 13 horas Ahí esperando A ver qué pasa A ver qué llamo Ahí no pica nada Y tiran Y salgan Y tal Y se pasan toda la noche Y por ahí se van Con las manos vacías Yo digo Estos tipos están locos Sin embargo Haciendo estenopeica Los entendí Porque vos te podés pasar Cinco o seis horas Este Tratando de hacer una foto Que no te sale Por ejemplo Y probás Y después Además como tenés Por ejemplo La estenopeica La estenopeica Otra cosa que tiene Es que A pesar de 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 su Antigüedad Tiene Este Es Es rápida De De Tiene De 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 no sé, haciendo cualquier otra cosa. Pero el asunto es que vos enseguida tenés el resultado. Por ejemplo, hoy la directora de la cooperativa le regaló una cámara y la quería probar. Yo le di José a las tres y media, pero a las tres y media estaba sacando fotos y no salía y otra más. Y yo le dije, bueno, no, la tercera era la vencida, porque era un minuto de exposición, un retrato, estás un minuto para estar quieto y cuando vas al laboratorio ves que no te sale la cara o que no te sale algo y decís qué hago. Entonces no decís, uh, qué macana, no, no. Tenés que cargar la cámara de nuevo y voy a hacerlo. ¿A dónde fallé? Fallé en esto, bueno, pruebo. Y por ahí corregís eso, pero te sale otra cosa. Porque es totalmente aleatoria, viste, no, no. Porque vos imaginás que vos pedís la luz y tenés, este, no sé, te da un tiempo de exposición de cinco minutos a pleno sur. Y en el minuto dos y medio viene una nube que te tapa el sol. Entonces, ¿qué hace de eso? ¿Qué hago? Expongo más. Y si pongo más, por eso expongo. ¿Y qué haces? Bueno, además se da, ¿eh? Le das un rato más. Y después, viste, sí, sobrepujiste, porque la nube que a vos te pareció eterna fue una nube que pasó, este, y que además la potencia de la luz del sol, este, compensa, este, no sé, vos le diste tres minutos y le tendrías que haber dos segundos más. Entonces, todas esas cosas que tiene la escenopeca, no la tiene ninguna, ninguna fotografía. Será por eso que engancha y es muy difícil la regal de la escenopeca. Es muy difícil. Además, ese, perdón. Perdón, y si, además, después tiene el agravante de que las cámaras se las hace sin voz y a vos te gusta trabajar con las manos. Si eso no te lo hiciste más, entonces es un vicio que no es prácticamente íncula. En este caso, el tema del instante, el instante preciso, en la escenopeca, el instante preciso es así de largo, digamos, es... El instante preciso es un día, ¿viste? Es un día. Puede ser a la mañana, puede ser a la tarde, puede ser a la noche. Se rompe esa construcción humana como la tiene normalmente y tiene que ser TAC. Y eso fue el momento de sacar todo acá. ¿TAC? No, no. Te fuiste al baño, volviste, te tomaste... La escenopeca es... Tiene su lenguaje propio, es otra cosa, ¿no es? No podés compararla con mucha gente y dicen... Sí, bueno, pero la escenopeca que hay que equivale, este... No, no equivale a nada. No la podés comparar con analógica ni la podés comparar con... La escenopeca es la escenopeca. La escenopeca es la escenopeca. Aunque podés hacer escenopeca digital. Porque vos tenés una cámara, el reflex, le sacás el leds... Sí, ya te viste el escenopeca. Claro, te pones un cliente de escenopeca que ahora hay... Sí, ahora hay. O si no le pones en la tapa, le haces el amuredito, le pones el escenopeca correspondiente y... Si no le pones, sacás, haces escenopeca. Pero no es... ¿Cómo queda? ¿Te avances? Sí, te avances. No es lo mismo que el escenopeca de papel, lógicamente. Pero es una manera de hacer escenopeca, eso sí es escenopeca. Y después está el cine escenopeico, que eso es otra cosa. ¿El cine escenopeico? Sí, hay una película de Perrone ahora que le dice... El estenoco, que de hecho es el estenoco impreso de... Que de hecho es el estenoco impreso de... Que de hecho es el estenoco impreso de... Mario Rasso. Claro, es el estenoco impreso por... Mario Rasso. Pero que a Perrone le dice el estenoco para una película que se entera en escenopeica, que se llama Corsario. Está grabada entera en escenopeica. ¿Y tal? Ah, es digital. ¿Viste la flor? ¿Ah? Tiene un pedazo, pero está grabado con... Creo que lo que hace es cámara oscura, que la pone delante de la... Ah, es una escura. Sí. Es una pequeña trampa. No, no, no. Pero lo que hizo fue grabar con él en el estenoco a la cámara digital. Claro. Hició un estenoco impreso, cosa que no entrará en tierra o polvo por el pequeño agujero. Es tan pequeño agujerito. Es tan pequeño agujero. Pero igual por el caso de que entre algo, está impreso. Es hecho... Es hecho... Con película. Con película gráfica. Toda pasada negro con un pequeño agujero, que además tiene medidas mucho más exactas. Y estaba grabada en... Hubo que esperar días con sol, fue todo el color de los dos para hacerla, pero estaba grabada... Pero tenés que trabajar con, no sé, con 32 giras o algo así. Sí, hay un ruido importante, pero está... Y de hecho se proyectó en cine todo y funciona con película. Volvemos a ese tema. De hecho, esto que se ha hecho ahora digital... Es más, el taller piroca, que te lo robé un poco gran parte del tuyo, pasé para acá, para ese taller, pero incluí digital. Ahora, hay como cierto... De hecho hay gente interesada en meterse en estenopeica. Vino gente. Uno dice, bueno, contemos gente de hacer estenopeica. La última vez que nos contaban en la cooperativa, cuando hicimos el de estenopeica. Sí, no, eso me explico. Fue de 300 personas. Fue de 150 personas en un día. Fue preocupado de estenopeica. Acá en fotografía hay poca gente de fotografía estenopeica. Uno pensaba que no había cinco pelagatos y hay cierto fenómeno que sucede. ¿Por qué crees que sucede eso? Vos sos bastante recidista en el aspecto igual. No, no. Yo sé que porque es una cuestión... Vos le decís estenopeica a alguien que se copa. Se copa. Y dice, ay, qué insisto, yo quiero hacer estenopeica. De ahí a que hagas fotográfico estenopeica es un gran paso. Pero, por ejemplo, en los talleres, suponete que van cinco personas. De las cinco personas, una queda siendo estenopeica. Después lo demás fueron... Con lo analógico también está pasando. Por eso. Pero con estenopeica pasáis... Yo creo que es por un romanticismo que hay en la juventud. No, es una cuestión de la novedad. Me dicen estenopeica y qué es eso. Entonces, bueno, vos tenés que empezar a explicar. Y cuando te dicen eso, como es como mágico. Porque es mágico. O sea, suponete que vos querés... El laboratorio le sumó un poquito más. Exactamente. Vos querés entretener, por ejemplo, a veinte chicos que te están rompiendo la paciencia. Este... Le agarrás y le hacés una cámara oscura. Y a los chicos lo tenés dos horas tranquilos mirando la cámara oscura como si le hubiera grabado algo no sé qué. Y si además le hacés una demostración, le decís que con esta cajita voy a hacer una cámara. Voy a hacer una foto. Y viste los pibes. Salvo alguno que te dice. Sí, vas a hacer una estenopeica. Porque la estenopeica también los hay. Por lo general se quedan así. Por ejemplo, Maru la usa mucho en la escuela. Mira el profesor. Y la usa mucho en la escuela. Porque es una manera de... Es mágica, viste. Vos agarrás la cajita y le ponés ahí. Te colgás y metés el papelito. Ese papelito es muy ligero. Y ves que va a aparecer en el marketing. Es mágico. Es mágico. Es mágico. Un año. Pasó... Por esa además. Porque por la... Sobretodo en... Hay gente con cierto grado de curiosidad. Por eso vos decís. Una charla estenopeica. En la cooperativa. Y van 200 personas tranquilamente. Y están ahí. Y vos decís. Uy, ahora... Bueno, en el próximo curso. 40. Y se van a anotar. Se anotan dos. Tres. No hay... No hay... En realidad hay una curiosidad. Nada más. No es este... No es que hay una... No hay un... Reclonecimiento a la estenopeca ni... No. Hay... Hay... Para... Para un trabajo. ¿Cuánto salió esta idea de hablar hoy de la estenopeca contemporánea? En el arte contemporáneo. En el mundo contemporáneo. Salió de un trabajo que estaba haciendo yo para Luzán. Para la facultad. Y que entrevisté a Mario. A Maldirazo Toledo. Y a Fefo Benoso. Fefo y Mario son bastante más optimistas en esta idea de que... Hay un surgimiento que apareció nuevamente. Eh... Bueno, no sé si realmente es parte del mundo de Feica. Eh... El mundo de Feica. ¿Qué es Mario? El otro Mario. El otro Mario. No, yo no soy pesimista, pero... La realidad es la realidad, viste. No hay una esposa que decir... Ah, yo qué sé... Este... Todo el mundo quiere comprarse una... Yo creo que mucha gente se acercó al estenopeca. Igual que vuelve a lo malocto. La gente joven. Por romanticismo del laboratorio. No sé... No nada más que... Por sacar con un rollo o con un pedazo de papel. Sino que... Lo que te agrega el laboratorio... Yo tengo 35 años de laboratorio. Es... Una mística también. Al que le gusta el laboratorio. El otro tipo no quiere saber nada. Hay gente que te quiere saber, no? No quiere ni entrar al laboratorio. Sí, también hay gente que... Lo que... Por lo menos conozco varios... Lo que les gusta también es este momento de poder hacer un parate. La fotografía estenopeica te exige... Un momento que... En... En la contemporaneidad... Por decirlo de alguna manera... Está... Qué sé yo... Por eso... Por eso... En la semana... En la semana... Te llamamos fotelifico a un celular... Que es completamente lo otro... Tenés una cámara en el bolsillo... Todo el tiempo... Eh... Y agarrás y hacías decir tú... Y podés seguir caminando... Y se ha cambiado... Eh... Cuando... Me ha pasado alguna vez... Que tenía que ir a algún lado... Y dije... Ah... Vos llevaste anopeica... Para probar el camino... Tardo cuatro horas... Llegué a la noche... A algún lugar... Porque... Claro... Uno dice... Llevo el celular... Para sacar fotos... Pero está bien... Llegaste a 15 minutos... En tu lugar... La anécdota... Por ejemplo... De eso... Es que... En el último... La foto Patagonia... Este... Este... El... Chico este... Henry Bonana... Bonana... Y... En él... Hizo el furgón... Sí... Y... Murmina y Henry... Iban a ir... En el furgón... Sacando fotos... A contarnos un poco... A los demás... Henry Bonana hizo un furgón... Donde atrás... Se puso un laboratorio... Si... Si... Tiene un laboratorio... Portátil... Entonces... Se iban... Se... Planificaron... Y... Se con eso... Sacando fotos... Pero claro... Iban a tardar 5 años... Porque cada... Cada... Este... Preparación... De lo que hace... Erti Bonana... Que hace... Colodio... Y yo lo sé... Tenés por lo menos... Una hora... De preparación... Entonces... Te imaginas... Para... Ah... Mira... Que de bárbaro... Acá... Una hora... Lo que se hace... Y aquí al sur... No se creen... Para el próximo año... Claro... No... Vamos hasta la... No... 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 Pero no tendrá que ver... También un poco con eso... Del que... Resurga también... Por una idea de... Como obligarte a hacer un parate... Que... Si... Si... Como si... Tendrá... Todo medio... Mastercado... Ya lo ves... Lo tenés ahí... Que... Que... También se diferencia... De la escenopeica digital... Porque la digital... La vemos por la pantalla... Y es como... Poner un filtro... En cambio... La escenopeica... Con papel... Con película... Tiene como... Algo más lúdico... Si... Exactamente... Vos ves tu foto cuando llegaste a tu casa en la compu, como en la época analógica, que vos revelabas el rollo. Claro, pero la foto misma podes sacar en una tarjeta de 36 GB, sacas fotos como ves que sacaste y después veo que es de eso el hijo. Acá tenés además... Y es un solo disparo, a menos que tengas una cámara. Una sola vez te podes hacer una toma. Y ahí te tenés que llevarlo a cámara. Es como que tiene todo un proceso que por más que no veas mi imagen por digital, no lo tenés. No te sacas la tarjeta, lo ponés en la compu y te aparecen todas. Es más bien lo mismo es hacer un laboratorio y lo comes en el revirado. Hay un juego con eso también. Eso también es algo. Hay aplicaciones en términos de sacar fotos con el celular, no las ves en el momento, en el día siguiente las ve y es una cosa por el estilo. Pero lo que yo lo encuentro un poco más como de gracia, digamos, al tema de esto del cine del médico, es que no solo es un riesgo más en un término de si vas a ir a una foto porque vas a decir nada. Sino también que en términos de visión, o sea, yo lo he usado con cámara analógica, pero veo, o sea, siempre tengo para verlo. Es como ponerlo y saber qué va a salir para ahí. O sea, decir, bueno, listo, acá va a salir. Tienes que imaginar también eso, digamos, en el cuadro, algo en algún punto. Claro, en el cuadro es totalmente intuitivo. Fue un sentimiento como José que le trajo un coso a la cámara también. Sí, pero eso es camelo. Eso es para saber que estás apuntando para allá. Claro. Viste, pero si no, es muy intuitivo, pero es una cosa que lo pongo algo. Y nada, viste, la primera vez vas a dudar, pero ya la quinta vez ya sabés dónde ponés la cámara. Ponés la cámara acá y sabés que te va a dar lo que vos querés. No sé por qué, pero sabés. Por ejemplo, el jurado decía que él no le llevaba apuntes ni al tiempo de apelgado, ni al tiempo de exposición, ni nada. Porque él salía cuando la foto estaba bien puesta. Y después, lógicamente, revelaba y le quedaba falta si le pasaba, como a todo el mundo. Y dice, no, esto está bien. Hay una película que dice, sí, tiene un poco falta, pero está bien. Lógicamente, esas cosas que tiene la Tenopeica, que ahora, por ejemplo, a la Tenopeica, a pesar de su antigüedad, también se le apoya en las nuevas técnicas, viste. Vos, para ser estenopeica, y acá entra otra variante. Para ser estenopeica, tenés que tener muy manejo de editar para editar. Porque hay un negativo, la resta, con el Photoshop. Si lo editás bien, podés sacar una buena foto. Eso es otra variante. Hay gente que, por lo general, mucha gente se toma la Tenopeica como puede. Y es una estenopeica, y es como hacés con una lata en el cerebro. Entonces, te acercás a una fotografía Tenopeica y este tiene una impresión digital, tiene 40 manchas, tiene un agujero, tiene de todo. ¿Por qué? Porque el papel, si lo manipulas mucho, te quedan... Aparte de estar usando mucho papel encendido. Claro, pero no, fundamentalmente no se le da boda, viste. Y sale la foto y así como sale, la mostrás. Si no, este... La fotografía Tenopeica puede ser... Vos ves una foto de un tipo, de un europeo, un Yankee, yo que sé, y vos ves que es una foto de la gran ruta. Pero los tipos, viste, cubieras en el detalle, hasta el último detalle, cubieras. No te van a presentar una foto así como sale en la cámara. Acá, por lo general, parece que en la estenopeica cuanto más... Más burda. Más burda es, mejor es. Y por lo menos yo pienso que no. Eso es un poco lo que hace que mucha gente a la estenopeica mire como... Ah, es un juego. La cámara pobre. Claro. Y no es un juego. Es un juego, sí. Pero el resultado no es un juego. Puede ser un juego si vos querés que sea un juego y te interesa jugar. Ahora, si a vos te interesa hacer fotografía, fotografía en serio, digamos, porque la fotografía para vos es un poco más. Entonces, no. Ahí tenés que cuidar las fotografías como si cuidaba una analógica o como cuidaba la digital. La digital la saca de la cámara, pero no va a mostrar cómo sale la cámara. La digital, esto, la CC, esto, la CP... Para mí, ahí... Que por ahí no del todo, pero sí toca un tema que por ahí hemos discutido con José, lo hemos visto en algunas... de distintos periodistas de vista, que es el tema de que, por lo menos lo que yo siento con lo que es, por ahí, no sé si fotografo más grande, pero sí por ahí más que recién arranca y eso, es una especie de debate imaginario que es entre el purismo, como decirle, bueno, pero la foto tenés que sacar bien, tenés que ir de una, alguna cosa que digas, bueno, puede haber cierta edición, cuando, básicamente, en 1800 y pico, cuando sacaban una foto y la ponían a más tiempo o menos tiempo, ya estaba meditando en ese momento, y entra una cosa ahí, y quizá, digamos, en la impaciencia y el no conseguir el resultado ideal, que era el resultado de este burdo, y bueno, sí, sale, que sale bien, porque no, pero es puro. Está la idea de la foto instantánea, que apenas la sacaste, ah, no, pero yo la saqué así, esa es la foto ideal. Toda foto siempre ha sido editada, la foto siempre ha sido editada. Hay un trabajo siempre de pensar la foto, de editarla, ya sea incluso la estenoméica, pensás para dónde estás, montando a punto para allá y no para allá, por algo. Empecemos por ahí, después de eso, hay un punto que yo tomé de Mario, y lo generalmente Jorge Lupo, que son dos bastantes excesivos de la imagen, que salga bien esta idea de, y perdón, sorprendo a alguien con la pelotudez de la magia de lo analógico. No hay magia analógica, que, ah, está lleno de polvo, de manchas, de pelos, que es magia analógica. No, es una mala foto. Bueno, pero eso es parte del motor también, que para mí hace que tenga un buen marketing, la pelotudez de la magia analógica, y que sí salga un poco adelante. Porque al fin y al cabo, está, ¿cómo se llama?, está la empresa de fotos de cámaras que vos odiás. Ah, ¿las Lomo? Las Lomo. No, las odio. Son tan sobrevaluadas. Claro, es otra cosa, la Lomo es otra cosa. Es este, bueno, la Lomo que haga lo que quiera, viste. Ahora, tanto la Lomo como la analógica, digital, o la estenopédica, o lo que sea, el asunto es la actitud tuya. O sea, si vos tenés un pasatiempo, bueno, fenomeno. Ahora, si vos tenés, si vos usás la fotografía como algo más, entonces, bueno, tenés que, no sé, tenés que ponerle todo a la fotografía. No, no, no hay límites. Vos podés editar una estenopédica, todo lo que tenés la herramienta, que no es fácil lo que vos querés, pero así vos. Pero es eso mismo en lo digital también. Lo digital, ya, exactamente, no pinta. Transforma una imagen en otra cosa. Exactamente, lo mismo. Vos tenés que tener cuidado de presentar una cosa. La tenés que sacar bien la foto y dejáte de romper los huevos. Vos tenés que presentar una cosa que, no sé, que esté bien, digamos, que esté bien. Salvo que quieras hacer una foto, hacer una muestra de cualquier cosa, entonces sí, bueno, poner la foto como sale, no voy a tocar nada. Pero si vos querés hacer fotografía, primero, si querés hacer fotografía, no importa, te harás digital, te harás analógico o te harás estenopédica. Todo vale. Es todo lo mismo, es fotografía. Pero bueno, la tenés que hacer, como una espétera. La tenés que hacer bien. Si no, como muy raro, como una espétera, no la tenés que hacer bien. Chao. Hay que trabajar. ¿Qué quinta semana? Ah, si no, como hace tiempo, bueno, que no hay que jugarle, no hay que jugarle. Pero una cosa es sacar fotos y otra cosa es hacer fotos gráficas. Sacar fotos, sacar contidas, fotografías, ¿no? ¿La fotografía esteropédica siempre fuera de foco? ¿De? Fuera de foco, es que ahí se diría... Ah no, la esteropédica siempre sale fuera de foco. La esteropédica tiene su foco. Porque la digital, la analógica, tiene muchos aditamentos. Tiene el lente, lo que sé, todas esas cosas. Todo el diseño, el estudio, la física, la química, todo. Aparte, la lente hoy está corrigiendo la deformación. Por eso, el lente te hace lo que sé, te mejora todo. La esteropédica no. La esteropédica es la suerte y verdad. Tenés un objeto, ¿no? Pasa la luz... Es más parecida al ojo. Exactamente. La esteropédica es lo que vos ves. La esteropédica, por ejemplo, no tiene problema de profundidad del campo. O sea, la esteropédica vos tenés foco desde un milímetro hasta el infinito. El foco es esteropédico. Si vos te pones a mirarlo así, te vas a dar cuenta que no está el foco. Pero vos la ves así, tiene un foco de la gran silla. Entonces, la esteropédica no tenés problema de foco, no tenés problema de diafragma, no tenés que estar calculando qué diafragma, porque tenés un solo diafragma. La única preocupación de la esteropédica es la... El tiempo. El tiempo, la exposición, que es bastante... Salvo que saques películas. Es la única, con películas lo mismo. De hecho vos sos un botón más de película que papel. Sí, pero no. No, ahora soy el de papel. No, lo que pasa es que hay una cosa. Si vos pensás, a mí me gusta sacar con placa de 4x0. Una caja de 50 placas... Oh, ahí debe estar... Por eso. Una caja... Vos podrás dos cajas... Te dicen dos por una. Pero te cobran, no sé, mil mangos las dos cajas. Y tenés... Cien peliculitas. Cien peliculitas. Que vos, por ejemplo, en la esteropédica te falla una, y te querés cortar una cabeza. En cambio en papel... Fallás uno, bueno, yo qué sé, mucho más barato. El papel es, este... Yo ya que da cuenta, que... Con dos mil... Lo que vos comprás con película... Compraste cinco cajas de hoja. Comprás, yo qué sé, 30 mil hojas de papel. O sea, una caja de 100... El 1318 vale dos mil y pico del marco. El 1318 lo tenés... Lo cortás con la mitad y tenés doscientas, nueve dos. Que es la medida de una cámara de consumación. O sea, que es mucho más económico. Y además, este... Se venía arrastrando una cosa de la analógica. El papel de la analógica se usa para copiar. O sea, vos ponés la ampliada y el negativo. A la ampliadora... Le das un tiempo... Hacés una prueba, le das un tiempo... Sabés que revelás dos minutos... Y se presenta. Al usarlo como negativo... Lo usábamos, pero como... Con todas las lacras, digamos... Con todas las limitaciones... Como si lo usáramos para... Para... Ampliador. Para el ampliador. Entonces, lo usamos a seis asas. Se usa a seis asas. Pero... A seis asas, vos imaginate... Que tenés esos tiempos inmensos, largos... Porque... A seis asas es... Nada. Una película... Contra una película de cien asas... Nada, ¿no? Pero... Analógicamente... La película... Ahora no tanto... Porque hay distintas sensibilidades... Pero cuando... La película... La película de más sensibilidades... Era la TX de 400... Y vos, por ejemplo... Tenías una situación... Veros... Sin broma... ¿Qué hacías? Lo llevaba 1600... Y... Forzaba la película... Forzaba la película... Y... Te daba más tiempo revelado... Te daba más tiempo revelado... Y conseguías... Imágenes... En blanco negro... En blanco negro... Con mucho grano... Entonces... ¿Por qué? Si se puede... Si se puede... Esforzar la película... No se va a poder... Esforzar la película... La vez más tranquila... Entonces... Viste... Yo de casualidad... Como todo... Se considera... De casualidad... El otro día... Hice una copia... Y... Este... El revelador... Estaba vencido... O más o menos... Vencido... No venía... Entonces... Agarré... Y tiré... Un chorro... Del... Nuevo... Y la foto hizo... Se pasó... Pero hizo una explosión... Entonces... Digo... Si hizo esto... Si yo uso el revelador más puro... ¿Qué estoy haciendo? Estoy... Puedo forzar el papel... No usarlo a 6... Si no... No más... Entonces... Luce a 50... Y luce a 100... Mucho... Mejor resultado... Y... Y... Y da... Perfectamente... Entonces... Ahora... Con el papel... Tenés una... Una gama... Mucho más amplia... Y un mejor manejo del tiempo... Podés manejar... Podés hacerlo... Con el papel... Puedo usar papel... Sin asas... El papel... Lo puedes usar... Y... Por eso... Lo puedes usar... Normalmente... Papeles... Seis asas... Cuando está vencido... Tres... Por ahí... Más que eso... Ya no... No lo puedes usar... No se suele usar... Pero... ¿Eso por qué? Porque uno usa... El criterio del papel... Como ampliador... Pero si el orden... Lo divertís... Y lo usas... Como negativo... Todo lo que haces... Con la película... Lo que haces con el papel... Se va a salir... Bien... Te va a salir... Más... Como una película... De 400... Y no sabes... Que se va a salir... Ya antes... ¿No haces el papel ahora? Claro... No... El papel... Este... Ahora... Por ejemplo... Usas asas... En lugar de usar... El revelador... Como que indica... No sé... Más puro... Claro... Es más puro... Más... Eh... Menos agua... En vez de uno a dos... Dos a uno... Usas dos de revelador... Una de agua... De uno a dos... ¿Qué revelador está usada? ¿Eh? ¿Qué revelador está? C2... Ah... O sea... Por tres... Calculo que le puede hacer con cualquier revelador... Yo uso C2... Y... Y... A mí... C2... Es más barato... Porque... Porque nacional... Porque nacional... Y... Porque... Se aguantó todo... Hace 60 años... Que la tipo esto... Sigue laburando... O sea... O sea... Entonces... Alguien... Como se llama... Tiene mala creencia... Y todo eso... Pero... No... Eh... Volviendo un poco al tema... De... Que... Quedó cortado... Porque alguien... Eh... Cortó el tema... Eh... Empezaste... Y volviendo al tema... De Victoria... Porque me parece interesante ese lugar... Cuando empezaste a probar... Con la escenopeica... Que te salió... Cuando hiciste el bufére gigante... Entonces... ¿Por qué finalmente... Te quedaste el mismo escenopeico... Y... Casi no sacas fotos... Ni con digital... Ni con rollo... Eh... Porque... Me gusta... No sé... Me gusta... Me gusta hacer cámara... Me gusta sacar... Fotografía... Estilopédica... Me gusta revelar enseguida... Este... Con una analógica... Tener que... Terminar el rollo... Este... Entonces... Como yo soy muy ansioso... No lo guardo... Por ejemplo... Este... Yo saco las 12... Saco las 12 fotos... Y el rollo... Vale... 350 mangos... Te gastaste... Un rollo... En... Una foto que te interesa... Once... Volvés... Te sacaste... Y... Por ahí... Una desaboludés... Una foto... Es muy bárbaro... Pero... Bueno... En el taller de hoy... Prepararon el revelador... No sé quién lo preparó... Y evidentemente... Preparó un revelador... Muy potente... Entonces... Esta foto... Está sacada... Con el rollo... Con el papel... Sin asa... Y si vos la ves... Vos decís... No... Ves un negativo... Pero... Con este negativo... Podés hacer una foto... Muy buena foto... Lógicamente... Con el apoyo de... Photoshop... Este... Y... No... Pero ya no es analógica... No, no... Bueno... Es el tema... Muchos que están siendo analógicos... Y quitan... El negativo... Claro... Es lo que... El... El... Photoshop... Es un laboratorio... Digital... Punto... Como laboratorio... No te hace la foto... Te ayuda a mejorar la foto... Nada más... No te hace la foto... La foto... No... Ahora estoy usando el Captur One... Esta es la... A ver... Te pasé a vos... Para que me sientas mal... Esta es la... El papel... Sin asa... Este... Y el revelador... Estaba un poquito... Flojo para esto... Tendría que estar un poquito... Un poquito más contento... Y medís... Con el fotómetro... Sin asa... Sin asa... Vos ponés sin asa en el fotómetro... Y medís sin asa... Y después... Dos... De revelador... Al revés... Ponés... Dos de revelador... Y uno de agua... Y sale... Mario... Probaste alguna vez... Que este no pega... Y le pusiste algún filtro... No... Nunca... En mi vida... Salvo el UV... No uso el filtro... Un colorizador... Nada... No... No sé lo que son los filtros... No sé usarlo... No... 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 Yo de técnica... Fotográfica... No sé nada... Yo tampoco... O sea... No sé diferenciar un lente... De otro... No sé... Si un lente... Bueno... Malo... Contrastado... No... Justo ese tema... Que vos... Como mencionabas bastante siempre... Que... Te gusta también... Que... Por eso te lo estaba preguntando... Necesitirás para ese lado... Pero... Te lo doy directo para allá... Que es... Lo que hablabas... Por ejemplo... De... La fotografía como arte... Y la fotografía en general... Y el problema... Que tienen... Desde la expresión... Entonces... ¿Con qué cámara sacaste eso? O... Che... ¿Tenés una Nikon? ¿O una Sony? ¿O una... Canon? ¿O una... ¿Con qué lente es? Eh... Bueno... Espera... Te preguntan... ¿Ah? ¿Dónde la sacaste? ¿Hasta el lugar? Hay... Como se llama... Mucha gente... Yo cuando fui un tipo... Que le dicen... Que existen tres clases de fotógrafos... Los fotógrafos... Que hablan de lentes... Los fotógrafos... Que hablan de cámaras... Y los que sacan fotografía... Y... Este... Ustedes van a ver que... Eh... Lo primero... Por ejemplo... Yo... La primera vez... Cuando me hice socio del fotoclubo... A los veinte... A los veinte años... El fotoclubo de Buenos Aires... Siempre se caracterizó... Por ser muy clasista... Los tipos... Antes de menor que la cara... Terminaban la cámara... De acuerdo... A la cámara que tenía... Te daban pelotas... En Buenos Aires también... En Buenos Aires... En Buenos Aires... En Buenos Aires... Fue de colaboración... En Buenos Aires... El argentino... No sé... Yo nunca fui... Dicen que era más democrático... Este... Es un punto... Lo que se iba... Y... Por ejemplo... En el fotoclubo... Es una cuestión muy competitiva... Cuando alguien tiene éxito... Todo el mundo quiere hacer lo mismo... Entonces... En mi época... Había un pibe... Que en un circo... Un cuerno... Hizo... O hacía... Para que... Tener un granito... En un granito... Muy delicado... Y el disco... Lógicamente... Todo el mundo le preguntaba... Es una masividad... Yo sé... Y... Es lo decimos... Porque... Además eso... El egoísmo... De no compartir... Lo que no pega... Lo que tiene es... Es lo contrario... Vos... Ehh... Haces algo... Y lo primero que debes hacer... Es contárselo a alguien... Este... Ahí no... Viste... Vos descubrías una cosa... Y no te la acordabas... Porque eso significaba... Que por ahí otro... Podías sacar premio... Y sacaba premio... Entonces... En el ranking... Vos... Estabas ganando el ranking... Y veníamos lo que te hace... Todas esas cosas... Que... Es... Es una... Fotografía emotiva... Si... Es una... Si... Es una... Es una... Es un deporte... Entonces... Bueno... Este había conseguido... Un granito... Y había un tipo de esos... Que... No hacía mucha fotografía... Y todo lo que hacía... Era pésimo... Pero... Te rompía... Te rompía... Te rompía... Para ver que había hecho... Entonces... Se cansó un día... Le dijo... No... Lo que pasa es... Que yo... Pero era donde? Como dos botitas de lavandina... Y vos se fue... Como puede ser... Che... Era el otro día... Y se lo probó... Me dijiste... Y no me salió nada... Y claro... Le puso dos botitas de lavandina... La... La lavandina... Le lavó el negativo... Se quedó su imagen... Y quedó... Nada... Viste... No pregunté nunca más... No... Y era eso... Entonces yo siempre decía... No... No hay que... Eso... Calculo que debe ser una... Una deformación... De que... La fotografía es un oficio... O sea... Nació como un oficio... Y es un oficio... Entonces lo que interesa... Esa... Es la parte... Técnica... No la parte... Es decir... ¿Por qué la hiciste? ¿Por qué hiciste esta fotografía? No como la hiciste... ¿Por qué hiciste? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué hiciste el trato de esta persona? Porque... No sé... Me incomodió... La Biblia... O que sea... Cualquier cosa... Pero lo importante es eso... ¿Por qué la hiciste? No como la hiciste... Como la hiciste... La podés hacer... Porque además... Por más que... Vayamos juntos... Nos ponemos uno al lado... Con la misma cámara... Son 15 fotos distintas... Son... Distintas las fotos... Cuando... Este... En una época... Con dos amigos... Este... Caeta... Que es un fotógrafo... Infernal... Y Alejandro Merle... Teníamos la misma cámara... Teníamos una... Este... Olimpus... No sé qué modelo... Pero era la misma cámara... Lógicamente... Caísca... Hacía unas fotos... Impresionantes... Yo hacía fotos... Lo que sé... Y Alejandro... Que era un tipo... Muy obsesivo... Muy enfermo... Dice... No... A mí no me salen... No me salen... Como a Caísca... Entonces... Llegó al Zoom... Le dio a la casa... De Caísca... Y se quedó la cámara... Igual... Que la... Que la niña Caísca... Y cuando le salía... La foto... Con Caísca... Lógicamente... No te van a salir nunca... Como dice... No hay una cámara... Si no soy camarero... Entonces... Toda la parte técnica... Es... No te va a salir nunca... Por más que vos estés al lado... No te va a salir nunca... Por ejemplo... Pero la cosa de fotografía... Era esa... Que vos a ver... Este es el primero... Entonces vos lo veías... Que estabas así... Vos ibas arriba... Arriba del hombro... Y salaba la misma foto que... No es la misma foto... Bueno... Está pasando con los talleres... Que se sientan en una mesa... Ponen 10 libros al Toro... 15... Y todos los que salen... De ese taller... Terminan... De una forma a otra... Copiando las imágenes que vienen... Si... Mirá... Pero... Mirá que... Muchos... Terminan... Siento... Pero nunca... Vas a ser... Te lo buscan las mismas cosas... Yo soy fanático... De... Como... De Bresson... Y... Nunca vas a hacer una foto como Bresson... No... Nada mal... Yo soy fanático... De la viejita de Moscú... Nunca... Voy a hacer una foto como Bresson... Nunca... En mi vida... ¿Vos querés decir algo ahora? Ah... Si que querés decir algo... Eh... Y por... Bueno... Volviendo un poco al tema de la xenopéica... Te traigo hacia la xenopéica... Que es lo que hablábamos... La otra vez... Cuando escribí este texto... Que le preguntabas... Si la xenopéica... ¿Por qué por ejemplo... Está fuera de los... Que me contabas vos... Incluso cuando... Se manda al concurso... Entonces... Queda fuera siempre... Como que está... O queda en un lugar... Como... Es fotografía alternativa... Si... No... No se considera... No... No la considera... No se considera... Este... Yo... Hasta ahora... No... Con ningún salón... Con ningún... Este... Con ningún salón... En una fotografía... Te respetan... Es más válido... Una xenopéica... Que un coral... Tuvió algo... De... 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 ¡Oh thump! Se... Entonces... Es lo mismo, 근� Thi... Vos... es estar con un tipo que tiene una lata y al lado con un tipo que tiene una cámara cero o una cámara loco que vale 300 o 400 dólares. Es lo mismo, está bien, vos tenés 400 dólares, la pude comprar, que no. Porque, por ejemplo... Y no se come lo durano. Y no se come lo durano. Hay gente, que no se crea, hay una industria estenopeica. Hay cámaras famosas en el mundo de estenopeica. Y vos decís, pero está bien, son preciosas, son perfectas. Pero es lo mismo, te saca lo mismo que siempre y cuando sepas. O sea, por ejemplo, la página de cero, cero y más. Para mí es la cámara más linda, la mejor cámara estenopeica. Pero los tipos abajo del aviso te ponen todas las especificaciones. Te ponen el estenope que usan, la distancia por nada, o sea, vos agarrás. La copias y te haces una cero trucha. Y vas a conseguir, lógicamente no... Lo único que no podés hacer, como la cero, es el estenope. El estenope. El estenope es el alma, el alma de la fiesta. Y es lo más jodido. El estenope... Hacer un estenope es muy, muy engromal. Porque si vos calculás, haces todos los cálculos y todo eso, te dice que para tal distancia es el estenope es un estenope es un estenope de 0,25 milímetro. ¿Cómo haces un objeto de 0,25 en una chapita de aluminio, por ejemplo? ¿Cómo haces? Por ahí te pasas un día haciendo este enojo, tal, tal. ¿No hay mechas calibradas o nada de eso? Hay mechas calibradas, pero las mechas calibradas, no sé, ahora valen una cantidad de guita. Y las mechas calibradas de 0,25. ¿Lo agregues? La perdés... Ah, sí, la agregues. Se te pierde, se te rompe. Aparte, necesitas un Madrid especial para... Sí, pero, viste, no, 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 no. Yo rompí 30 millones... No sé cuántas guitas me las tenés mechas. Entonces, lo más... Lo más efectivo es el alquiler. El tío hace el sí mismo, más o menos calculás y después me dices. Después me digo cómo se mide. Hasta que yo, un día en Mercado Libre, veo un tipo que viene sin ojos. Y yo había visto en el baile que te venden en el tenopo, láser, grabado en oro, si querés, o en plata, o en bronce, lo que vos quieras, viste, que venden en el tenopo, hecho con láser, con la medida exacta, justa la medida que vos necesitás, que vale 20 dólares, cada tenopo. Y, aparte, en Mercado Libre, un tipo que viene sin ojos. Y además lo vendía tres mangos, viste. Yo, yo, con tres mangos, viste, ya, no, total. Yo, cuando era chico, compré el chaplin, dice que baila solo, viste, que dicen que baila solo. Cuando llegué a casa, ya bailaba y no bailaba. Evidentemente porque era el tipo que tenía una punta, el otro que tenía el nylon, no sé cómo, y lo movía. Y digo, si yo compré el chaplin, cuando tenía 15 años, vos comprábes los estenopos, entonces agarré y compré los estenopos. Y me encuentro con Mariel Vaso por él. Y los estenopos, ¿qué son los estenopos? Los estenopos son cachito de película con un agujerito en los negros, un agujerito, no agujerito, sino un circulito transparente, todo negro y un circulito transparente. Es un estenopos impreso, es decir, ah, fenómeno, me hago con una chorralita en una filmina, me hago un estenopos, no, no sé. No refiere la formación. Claro, no, porque además tiene textura, etc., etc. Eso, lo que son, son estenopos hechos en película gráfica, la película que se usa para hacer los yablones, o para hacer los clichés para imprimir, o las películas para imprimir, se usa esa película. Es una copia fotográfica o una bajada de un archivo digital que vos haces. O sea, vos te haces un archivo donde lo pones en cualquier programa de dibujo, en el programa de código, en Illustrator, te haces los cuadraditos y en el medio haces un puntito de 0,2, 0,2 y medio, 0,3, etc. Y te decís que tenés los estenopos impresos. Y con eso, tenés, te asegurás un estenopo perfecto. Ahora, ¿qué pasa? La parte aparente se actúa como filtro. O sea, a veces es bueno y otras veces no. Por ejemplo, para hacer colorión no sirve. Porque frena el rubén, entonces no imprime lo que sea. Y después, como siempre, están los puristas y los no puristas. Los puristas no, este nombre tiene que ser hecho en aluminio. Tiene que ser agujero. Tiene que ser agujero. Tiene que haber ánimo. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacés? Por ejemplo, te pasás, hay por ejemplo, las agujas de inscripciones que tienen cierta medida. Es más o menos podés hacer un estenopo a cierta medida. Y si no, lo que tenés que hacer es agarrarte una tabla y no terminas que hacer. Estás agujero y haces agujero. Hasta acá. Y después, lo medís y a cada uno le pones el número correcto. Lo que te corresponde y por ahí, si te salió uno que tenés y tal, fenómeno. Y si no, lo tenés para otra vez. Y si no, vos podés hacer una cámara de acuerdo al estenopo que tenés. Con el estenopo este, yo sé que tengo que hacer una cámara de tanta distancia humana. Entonces, si haces una cámara de esa distancia humana, por ese estenopo ese que hiciste, que es perfecto. En defensa de filminas, Eric Rainer, que es el libro de Filmport Fotografía, que dice que cualquier cámara, cualquier agujero o cualquier tipo de cosa que no tenga lente, es estenopéica. Vale decir, la filmina no es un lente, es un filtro por último. Claro. Pero no es un lente. Por lo tanto, sería válido una estenopéica dentro de esa regla básica estenopéica que es un espacio vacío o donde entre la luz. Y no sé, ¿qué dice el chico? Si vamos a ser puristas, no, no es. Pero bueno. Es una licencia, digamos. Pero si le ponés a un estenopo, un filtro adelante. Es lo mismo. Vos ponés, por ejemplo, si le estenopo con el aeropérico y después le ponés un V. Es lo mismo. ¿Sacás la foto a través de una ventana? O le ponés, si le sacás la foto a través de una ventana, no. Le ponés un filtro de color para que el cielo te salga mejor. Claro. Ahora, ¿cómo se mide? No sé si les interesa. ¿Cómo se mide un estenopo? Sí. Es un filtro pequeño. Bueno. Vos agarrás el estenopo. Lo escaneás. Te lo llevas al Photoshop y te lo llevas al Illustrator. Con herramienta que haces círculo. Haces un círculo hasta que cumplís con... Y ahí la información te dice cuánto mide. Lo podés hacer más certero es con Photoshop o con Corel. Con el... No, perdón. Con Illustrator o con Corel. Con el Photoshop es bastante, bastante acertado. Porque además no importa si vos necesitás un 2,5 y es un 2,6. No pasa nada. Y si son 2,4 tampoco pasa nada. Entonces, más o menos para tener una idea. Hay gente, el otro día me contaba a Turío. Acá hay un, digamos, este... El padre de la estenopelca que es este... Yulio Pérez. Yulio Pérez es un tipo grande. Ahora está retirado. Que la plata. Entonces, bueno, en una... Es, digamos, como hablar de jurado. No tanto de jurado, pero, digamos, jurado de Argentina. Este... En una conferencia, en una... Sí, en una conferencia coincidieron los dos. Turío da una charla expresiva y Yulio da una charla técnica. Entonces, Turío dice, sí, porque con esta fórmula ustedes calculan este otro. Entonces le preguntan algo técnico y le dicen, no, miren, acá está Yulio. Algo técnico, preguntarle a Yulio que es la autoridad, etc, etc. Pasó eso. Cuando termina la conferencia, se le acerca Yulio y le dice a Turío. Che, ¿en serio el California está tan dura del estenopo? Sí. Y le digo, ¿qué? ¿Cómo hace? No, yo hago un agujerito así, viste. Y si sale bien, lo uso y si no, hago otro y hasta que encuentro el... O sea, que nunca en su vida supo que se estaba usando el estenopo correcto. O sea, él usaba el estenopo, lo medía con la foto. Si le daba bien, quiere decir que estaba bien, lo usaba. Y si le daba mal, hacía otro. Todo eso, yo lo que leía. Y bueno, es así. Lo mismo que Curado, como decíamos, Curado no le daba bola a la... El agujero tampoco le daba bola a la opción, no le daba bola a la exposición y no le daba bola a la red delante. Y le salía a la foto. Son tipos especiales, son tipos con Curado. Son tipos que tienen un don especial. Y ahora... Abro Roda, que hay que hablar. Sí, yo quería preguntarte si vos mandaste fotos tuyas a concursos. Como... ¿Por qué no se le da bola a la fotografía de estenopeta en los concursos? Pero, ¿se ha mandado? Sí, yo mandé, por ejemplo, al último que mandé y se hace por arte y no... Ojo, por ahí dije las fotos no, son malas. Pero, este... Y las rechazan no porque son estenopetas, sino porque son malas. Pero... Hay como una cierta... Vos ves una foto estenopeta y vos no sabés lo que es la fotografía estenopeta. ¿Y qué da la sensación de que está mal? Por ejemplo, tendrá que ver algo con el no tener información... Exactamente, exacto. ...de los concursos. O de por qué no se tiene... Como hay tanto azar en la fotografía estenopeta, por lo que estás contando, hasta de este... Yuyos, de noyuyos. Hay tanto azar que... Que por ahí no se lo considera como que... Está pensado. Creo que es más adictico. ¿O es que todavía hay un concepto? No, no sé. Yo creo que es una cuestión que... Te digo, hay un lado que no sabes nada de fotografía, y menos que no sabes de fotografía el de estenopeta. Gran parte. Entonces, bueno, yo lo sé. Pero no sé, no sé por qué, viste. Por ejemplo, la primera foto estenopeica es una foto que se llama Campo de Cebola, que es un tipo de, no sé, Edward o Robinson, no sé, un fotógrafo cualquiera. La presentan en un concurso en París. La primera foto es una foto bellísima. Cuando se enteraron de que era estenopeica que sacaron el premio. ¿Se acuerdan? Sí. Puedes decir cómo, está bien, estamos hablando de 1800 y pico. Pero seguramente pasa lo mismo ahora. O sea, no sé por qué, no sé y es una cosa que en realidad, este... No, no, no es una preocupación mía. Me gustaría ganar un premio con Arita, pero nada más. No sé. Tu escala enorme se me olvidó y no puedo acordar, sino que quedan en el espeque. Del pictorialista este, el que sacó la foto, de... Edward... ¿Panela del Campo de Cebola? Sí, estoy esperando, pero... No. No. Es un espectonalista, el que se llama el Corte. No, porque hubo... O sea, se dice... Hay muchas historias con respecto a la estenopédia. Como en realidad, la cámara oscura. La estenopédia es una cámara oscura con un material un poco sensible. Dicen que la cámara oscura la descubrieron los chinos de hace cinco mil millones de años, que la descubrieron los griegos... A mí la historia que más me gusta es la de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci estaba comiendo en el estudio y vio que en esa pareja reflejaba lo que pasaba afuera. Entonces se dio vuelta y vio que había una bajadura. Entonces se pico... Pico no hay cosas así, yo que sé, bueno, allí... Hizo una bajadura que hace mucho tiempo era... Y el asistente de los artistas, de los artistas pláticos. Usaba la cámara oscura para... Para dibujar. Para dibujar. Para dibujar en lo que creían. Este... Y... Y después pintaba. George Davidson. George Davidson. George Davidson. Este... O sea, esa era la opción de la cámara oscura. Hasta aquí alguien... Dijo, bueno, y si la cámara oscura le ponemos algo material sensible... A ver qué pasa. Y bueno, pasaron un montón de tiempos... Hasta que se consiguió fijar las imágenes. Porque... Había imágenes, pero eran imágenes que se borraban en el cilindro. Hasta que Herschel descubrió el fijador... Que se pudo fijar la imagen... Este... La imagen era volátil, sí. Este... Sino que es un autorretrato de... Este... Ah... Sobre la... Sobre la tela. Sobre la tela. Que... Él... Hizo el autorretrato... Y si uno ve el Santo Solario es más parecido a... Tal vez no lo conocemos... Pero es más parecido a Leonardo que a... Sí. Que a Cristo. Este... Pero esas son lejitas. Que son lejitas, pero... Este... Este... Yo... Me inclino... Es el poder de los premios, en tu ocasión. Es... Yo me inclino a pensar que sí, que Leonardo ya había logrado fijarme en él. Pero que... Eso era una de las preocupaciones menores en Leonardo. Este... El tipo estaba inventando el helicóptero... Que se iba a fijar en... Fijar la imagen. Este... Pero... Eso sí que la usó y la... La... La popularizó como... Este... Asistente de los... De los... De los pintores. O sea... El... El hecho corta está hecha con... Cámara cuba. O sea... La dibujada con cámara cuba y... La... Bueno... Vos... Para ahí a... No obligues de comentar... Que estaba hablando de que es más lúdico... Todo esto de... De... De la astrología... Me penta decir... El hecho de que... No sé si tanto desde uno... Porque me imagino que debe ser complicado... Realizarlo... Pero siempre lo menos desde afuera... Lo que se ve es esta cosa de decir... Que se pasa con cámara con todos... O sea... Que si tenés y sabés... Que es el ojo correcto... La distancia correcta... Que le va a hablar con un cráneo... Con un cacho... Con un alberxecado... Con lo que quieras... Que le va a decir... Es más, hay un tipo que se pone negativo en la boca, abre la boca y saca una foto con la boca. Se puede hacer cualquier cosa, se puede hacer una foto. Por eso, por ejemplo, el tipo que empieza a hacer estenoférica, una de las cosas que enseguida se le pega es mirar los contenedores. Porque siempre en los contenedores se muestra algo que te sirve. Si yo qué sé, si se anima... La madura me vinchera siempre. Exactamente. Yo nunca saco nada de los contenedores porque si no mi mujer no me deja entrar. Pero a veces pasa, si hay cosas así, tan perfectas... Por ejemplo, en otro día, yo iba para la cooperativa y habían tirado unas latas preciosas. A mí no me gusta hacer cámara con latas, pero las latas eran preciosas. Y yo difumo... Si pasa Fefo, se la lleva. Lleva a la cooperativa a los diez minutos para el tubillo. Con la latas. Con la latas. Se saca un maliquido. Se saca un maluco. Pero... ¿Por eso? A veces... ¿Por eso? ¿Con Fefo? Con... Si es una cámara de un casco. ¿Por eso? Fefo, no sé si alguna... Todos decían... Fefo, Fefo Veloso, por cargos en internet, está en Facebook siempre, ha hecho cámaras con dos. Pero es bueno que... Con lo que se puede imaginar. desde un huevo de pascua, al agujero de la puerta, un ladrillo, una bota, ahora había hecho un compact pero hace que en lo que se le ocurra, lo que encontró por ahí a la mano, una vez quería romper el auto también que no lo dejaron, así todo problema que quería ponerle este nombre a la camioneta sí, ha hecho varias cosas pero hace cámara con lo que sea, de hecho todo es una cámara, literalmente, todo bueno ahora paro porque ahora está con el colodeon, está rompo con el colodeon, el colodeon pero también hace, de hecho, el fenopeta con un colodeon, también hace... el colodeon pues ya con una cámara más o menos, yo por ejemplo cuando empecé que hacía cosas, que hacía, me metía un cabo, lo que sé, bueno un día, mi mujer me llama y me dice Mario, veniste que acá en la televisión hay tres ojos como vos que están haciendo cámaras bajé y estaba Ana Blasca entrevistando a Pejo Veloso, Jimena María y Chucho los tres tipos que hablaban de este monago eran tres locos y Pejo era loco de manos y no... que bueno, llevó la cámara a eso, la cámara con una goma, con cualquier cosa que hace una cobertura pero ahora no, ahora está más dedicado a la cobertura Pero Fefo es un tipo que no cuida ningún testado. El tipo saca, es una máquina, es una máquina de sacar, pero no cuida lo que está. Yo no se lo dije nunca porque, ¿para qué? Porque primero que no te va a dar la rola y segundo que no tiene sentido. Pero él, él es. Es así. Vos agarrás una foto del texto y vas a ver que tiene todo lo que puede tener. Toda la ficción, todo. Pero por otro lado, tiene la fuerza del laburo, el entusiasmo. Es un tipo muy Fefo y Magdolaso, son tipos motivadores. Son tipos que se ponen y vos ya querés hacer lo que hacen ellos. Se llama a cualquiera. Se llama a cualquiera. Sobre todo Magdolaso, a pesar de que ahora está medio viejo ya. Sí, sí, sí. Pero hay esos tipos que una vez, me acuerdo que estaban haciendo una charla en la Cercanda y estaba hablando Mario de esta estenopeica. Y estaba Eduardo Trax, que es un fotógrafo, un gran fotógrafo también de estenopeica, porque no lo conocía. Y que es dueño de una colchonería. Entonces, cuando lo escuchaba hablar a Mario, yo decía, ¿quién es el tipo de ese? Yo decía, yo me lo llevo a la colchonería, viste, me vende los colchonetes. Porque te vende cualquier cosa, Mario te vende cualquier cosa. O sea, te convence de hacer fotografía, aunque vos no quieras hacer fotografía, tenés que hacer. Ahora está un poco de escapa acá ahí ya. Donde yo lo conocí era... Yo fui obvio. Claro si este no conocí. Matrón en una placería y tuvimos dos horas. Yo quería ir a almorzar y yo no me dejaba porque me estaba gritando, bla, bla. Y digo, pero vos me explicás todo esto. Pero yo, viste, llego a mi casa y me olvido. No importa. Yo después te lo mando. Y te mandaba a fórmulas, etc. Bueno, yo creo que no venga a partir de vos, pero me metí por Mario porque un día llegó a casa viendo otras cosas sobre la fotografía analógica. Y yo con una cajita que la había hecho Mario el viejo. Porque vos sos el viejo, obviamente. Le había hecho una cajita. Y yo sabía que nunca le di pelota, qué sé loco. Claro, entusiasma de línea a mi pareja. El niño se entusiasmó como loca, estaba en ese tiempo con el lagoprito. Sí, con el lagoprito. Me rompió loco como que le gustaba, que le regalé un lagoprito. Que tenía sacando yo con el lagoprito. Nunca más tomó una cámara mía. De hecho, tiene su lagoprito ahí guardada. Y me obligó a mí a empezar a sacar fotos Mario y termine sacando por placeres. Pero caí por eso, porque es Mario. No, no, caí por eso. Y después empecé a joderte a vos que te jodí a cada cierto rato para hacer cámaras, romper cámaras. Y me repararon las cámaras que rompí. No, es un vicio. Te voy a preguntar una última cosa que es. ¿Y fotógrafos actuales? ¿Métanse a buscar tal, o bienes de cual, o nacionales, o de afuera? ¿Cuáles te interesan a vos cuando miras ningún mundo? No, no sé, no conozco a nadie. ¿No? Fotógrafos que me gustan a mí. Por ejemplo, acá de Argentina, los fotógrafos de los Pecos, Prats. Y el hijo de Prats, son dos fotógrafos que me encantan. Son tipos muy puntillosos. Hace mucho no veo nada. Eduardo Prats. Eduardo Prats y Javier Prats. Después, Taman que lo diga, porque salió un jugador, no lo he hecho, pero... Es muy desplorizo, pero me gusta. Darlo en este sentido... Me opone. Que es un tipo muy laburador, muy... Pero es muy desplorizo. Y no lo puedo convencer. Y después, no sé, algún tipo de fotógrafo. Pero... Me gustan todos. Es algo... No, no, recuerdo que no. No, no, recuerdo que no. No, no, recuerdo que no. Pero en serio, además son los menos. Me gustan todos. En general, hay algunos que me gustan más. De... Crats. Y como... Sobre todo Crats. Este... Después, Analógico. Ya... El Moscú, Milán. Me gusta... En general, a mí me gusta... A pesar de que tiene mala prensa, y a mí me gusta mucha gente, a mí me gusta. Este... Acá me gusta Dupinelli, que es... Este... También tiene mala prensa, pero... Es una... Un chón de arcelada, pero a mí me gusta. Este... Porque hay una cosa. Si vos sos un técnico, ¿no? Y hacés muy bien lo tuyo. Eso ya es un mechito. Entonces... Hasta esos tiempos yo no puedo perdonar de esa técnica. Pero... Puede ser muy... Mucha técnica... Pero... Mucha foto le falta el amor. Sí, bueno... Pero a mí por ejemplo... Vos sabés de quién hablo, que es Alejandro. ¿Eh? No hablo de Alejandro, no va a haber accedido. Sí, sí, no, no. Alejandro es este... Es muy ingeniero. Es ingeniero. Pero bueno... A mí por ejemplo... Lo paisaje que él hace... A mí me gusta. No sé por qué... Pero a mí me gusta. No son razas. Así... No la hace por vida. Este es muy... Perfecto el manejo de... El tiempo, luz y todo. Lo que pasa con... Luis Mineri es que es un tipo que no se anima. Porque yo me acuerdo, por ejemplo... Por ahí si acuerdan ustedes... El tipo no le gusta el fútbol porque es un tipo muy especial. Tiene un negocio... Este... Más grande que él. Más grande que él. Más grande que él. En Facebook. Personalmente no es así. Este... Pero en Facebook... Personalmente también es muy competitivo, ¿eh? Sí, pero no es este... Tan... Tan asqueroso, digamos. Este... El número 5. Durante el mundial... A él, como no le interesaba el fútbol, salía a hacer fotos. Hacer fotos, pero hacía vacía. Él tiene una serie fantástica. Esa... Esa serie... Es una serie fantástica. Creo que son de las mejores. Sí. Esas fotos las hizo... No sé... Con el corazón... No sé cómo las hizo. Sí, 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 sí. O sea... Que él no le pone corazón cuando no tiene. Es un tipo que... Pero son las fotos más auténticas de él. Para mí. Esas fotos, sí. Que fue el primer libro, creo que salió. Tiene una serie. Además tiene una serie hecha por teléfono. El hospital clínica. Es una serie muy, muy buena. Muy linda. Pero él dice... Sí, yo soy ingeniero. Y bueno... Dejá de ser ingeniero... Vos como... Como ingeniero sos un buen fotógrafo. Dejá de ser ingeniero... Y vas a ser mejor por todo. Y pues vas a ser humano. Pero bueno... Esas cosas de... Yo no voy a mirar al respecto. Pero bueno... A veces... A veces te cae... Te cae la ficha. Te cae... En determinado momento te cae la ficha... Y te voy a decir... ¿Por qué no puedo hacer? Y sin darte cuenta... Lo hiciste... Pero después lo dejás. Porque si... Si Alejandro hubiera seguido... En la temática... O en la onda... Que le puso... A la serie del mundial... Hubiera hecho... Sí, buena cosa. Los paisajes de Pinamar... Los Pinamar son hechizos. ¿Eh? Los de Pinamar son hechizos. ¿Eh? Los de Pinamar son hechizos. Son preciosos. Sí. Son asmanajes. Sí. Yo siempre le digo a él... Lo pondría en la cocina... O lo pondría en la cocina... Lo pondría en la cocina... Pero... Ese paisaje... Ese paisaje... Vos vas a hacerlo... Y yo lo haces. Claro. No. Yo no te digo que lo haga. Todo que se levantaba... A las 5 de la mañana... Para hacer esos paisajes... O sea... También un laburazo... Que... Y que tomas el... El coso... Lo que se ve... De la cama de placa... Todo lo que él sabe... Le definí que hacer... Un monotonazo... Sí, monotonazo... Y bueno... Entonces esa foto... Que es... Perfecta. Esa foto... Hay un dicho... Que la perfecta... Es lo bueno... Lo que vos quieras... Pero viste... Un grupo... Te podés dar... Lo que sea... Un tipo de... Permitir eso... Me gusta... Me gusta yo... Las fotos de Alejandro... Que es como que... Son sacadas al pasar... Como esa que vos decís... En la serie... Con el tren mundial... En la serie... En la serie... Hay corazón... Hay... Hay una persona... Atrás... Exacto... Ahora... Les pregunto a todos ambos... Parado... Que me olvidaba... La antítesis... De Alejandro... Es Marcelo... Marcelo Pugliari... La antítesis... Marcelo Pugliari... Es un tipo que... Saca... 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 Y... Pone... Saca... Con el cuerpo... Entonces... Las fotos de Marcelo... Por ahí algunas... No te gustan... Pero... Las fotos de Marcelo... Siempre tiene las fotos... No sé si lo conocen... Marcelo Pugliari... Tiene un libro... Muy listo... Dos... Un libro... El otro no... No es... Este... El otro es... Digital... El otro tiene algunas... Eh... Sí... La mitad y mitad... Creo que está... Bueno... El otro no... No... Eh... Aparte cambió la impresión... El mismo... Para mí es... Se lo probó Juan... Se lo probó Juan... También... Se lo probó Juan... Que... Se lo probó Juan... Aluna es Juan... Bueno... También... Aluna es Juan... Aluna es Juan... Vale... Eh... Hay una cosa... Este... Eh... Juan por ejemplo... Es un caso... Especial... Eh... Es... Muy buen técnico... A mí... La foto de Juan... No me gusta... Pero... Te transmite... ¿Viste? Te transmite... Te sabe... Te sabe... Este... Este... No me gusta... Este... Te sabe... Sacarlo... Lo que vos tenés... O sea... Como... Como... El alta... Es... Este... Mucho más... Como fotógrafo... Como fotógrafo... Tienes un asocierto... Pero por lo general... No... Es muy... Este... También... Es un poco... Como te puedo decir... Retraído... No... La más sensibilidad... Era la pie... Y la patología... Y vos... Por ejemplo... Tenías... Una situación... Se mía para longe... Si... Ya estaba mecisito... Y... He forzaba... La película... Era un tipo de verdad... Era un tipo de verdad... Era un tipo de verdad... ... y conocías... Imágenes... El gran muero... Venán... El gran libertad... De nada... Hasta cerca... Todo de casualidad... Como ... todo... Python y... Y... El otro día hice una copia, el reglador estaba vacilado, pero más o menos vacilado, no venía. Entonces agarré y tiré un chorro de reglador nuevo. Y la foto hizo, se pasó, tenés una explosión. Entonces digo, si hizo esto, si no uso reglador más puro, ¿qué haces? Si puedo posar los papeles, no usamos a él, sino por nada. Entonces usé así la cuenta y usé así. Mucho mejor disfrutado. Sí, ya, perfectamente. Entonces ahora, con el papel, tenés una cama mucho más alta, pero no... Y un mejor manejo de pie. Poder manejarlo. Poder manejarlo. Poder manejarlo. ¿Vamos a ver papeles quién hace en realidad? El papel lo proyectaba así. ¿Y por ahí lo podés hacer a conseguir? Normalmente el papel de seis asas la contaba en sí o tres, pero por ahí, más que eso, ya no se suele usar. Pero, ¿eso por qué? Porque uno usa el teléfono de papel como operador. Pero se puede buscar aquí. O sea, porque ya te llevo todo lo que haces para la película, lo procesa con el papel. Te vas a ir bien, te vas a ir en una forma. Te llevo. Es una película de 400. Te vas a hacer en 200. Y yo sabés cómo lo vas a hacer. Ya entiendo, entonces te toqué la balada. Claro. Bueno. Esta fue ahí. Este... Ahora, por ejemplo, la bucha asesinaza. Y es igual de usar el revelador en vista. No sé. Más puro. 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 y no se puede hablar de esto, pero no lo mejor. Volviendo un poco al tema de... que quedo cortado, porque Adrien... corto el tema... Empezaste, y volviendo al tema de Victoria, porque me parece interesante ese lugar. Cuando empezaste a probar con el Genopédica, que te salió con este... ¿Por qué realmente quedaste en el mundo de los vehículos y casi nos sacas fotos, ni con digital, ni con rollo? Porque me gusta. No sé, me gusta. Me gusta hacer cámara, me gusta sacar el teléfono, me gusta, me verán enseguida, con una analógica, tener que terminar el rollo. Entonces, como yo soy muy ansioso, no acuerdo. Yo saco las dos, saco las dos fotos y el follo vale 350 más. ¿La más? Bueno, cuando te pegamos un poco más de 350 más, y te gastaste un rollo en una foto de que te interesa, y no se volveces de esa carta. Y por ahí la desabonudeces va... Y bueno, en el taller de hoy, le pararon un emprendedor, y evidentemente, el balón, el alón, muy corto. Esa foto se saca 6 alza, pero tiene un contraste... La cadena. ¿Eh? La cadena. La cadena, la prenda, la copia y la paz, no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene un contraste y un carnal. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Sí, la cadena. La cadena. Sí. La cadena. Sí. el viejo de Buenos Aires, ¿sale? Sí. Claro. muy clasista. Los chicos antes de mirar con la cara se miraban a la cámara. De acuerdo a la cámara que tenías... ¿Con los aires también? Con los aires, yo con los aires. Voy con la luna, pero yo con los aires. El argentino, no sé, yo nunca... Dice que era más deportivo. Y lo primero que te dicen es cómo sacaron, cómo lo hiciste, cómo lo hiciste, esa cosa. Entonces, el argentino, lo hice, que usted tiene, que se le agradezco, el argentino, el argentino, el argentino, el argentino, el argentino, el argentino, o el argentino, o lo que sea. Y, por ejemplo, en el fotocruz, es una gestión muy competitiva. Cuando alguien tiene el cento de fotocruz, tiene que hacer lo mismo. Entonces, los fotocruz... Aruinaron con muchos fotocruz. ¿Eh? Los fotocruz arruinaron con muchos fotocruz. La mayoría. Este... En mi época, también, el fotocruz, el fotocruz, el fotocruz, el fotocruz, el fotocruz, para tener un gran hito, tener un gran hito, muy delicado. El tipo de fotocruz, el 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 fotocruz. Además, eso, el egoísmo de no compartir. Lo que no peca, lo que tiene, es soler. Es lo contrario. Vos, este... Hacés algo, y lo primero que querés hacer, es contárselo a alguien. De ahí no. Vos descubrías una cosa, y no laborabas, porque eso significaba que por ahí lo que querías sacar premio, y sacaba premio, entonces, en el ranking. Vos, el que estabas ganando el ranking, venía uno que te hace. Todas esas cosas de... Es una fotografía que ha hecho a los 20 años. El fotocruz de Buenos Aires siempre se caracterizó, porque soy muy clasista. Los tipos, antes, del menor de la cara, se miraban la cámara. De acuerdo a la cámara que tenía que levantar... El Buenos Aires también. El Buenos Aires. El Buenos Aires. El argentino, no sé, yo nunca... Este... Y lo primero que te dicen, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste esa cosa? Entonces te dicen, si no, yo hice... la BD con... 110... 10 minutos... Y, por ejemplo, en el fotocruz, es una gestión muy competitiva. Cuando alguien tiene el cinto por el mundo, tirase lo mismo. Entonces... arruinaron con muchos fotógrafos. ¿Eh? Los fotocruz arruinaron con muchos fotógrafos. ¿Eh? La mayoría. Este... En mi época, había un pibe, que conocía con un cuerno, hizo, conocía, para que esté muy bien visto, tener un bien visto, muy delicado. Y, por último, lo que me puso el cinto, el que vos sabía cómo sería algo que usted y lo que usted... lo que decía... Eh... además eso, el egoísmo de no compartir, lo que nos pega, lo que tiene es... es lo contrario. Vos este... eh... haces algo, y lo primero que tenés hacer, contáselo a alguien. Eh... De ahí no. Vos descubrías una cosa y yo la abordaba, porque eso significaba que, y sacaba premio, entonces en el ranking vos estabas ganando el ranking y venía uno que te hace todas esas cosas de... es una fotografía que termina de algo que no, no sirve ¿Pero que de esta manera va a ser? Claro, no, porque además usted tiene textura, etc, etc Esos son los que no fue hechos en películas gráficas o las películas que se usan para hacer los diablones o para hacer los clichés para imprimir o las películas para imprimir, se usan pelitos y es una copia fotográfica o una bajada de un archivo digital que vos haces o sea, vos te haces un archivo donde ponés en aquel programa de dibujo, el código, el illustrator que hace los cuadraditos y en un medio le haces un puntito de 0 a 2, 0 a 2 y medio, 0 a 3, etc, etc y tenés el escenoco ejército y con eso, tenés que asegurar un escenoco perfecto A ver qué pasa, la parte transparente, el fondo multiplicó O sea, a veces es bueno y otras veces no. Por ejemplo, para hacer todo lo bien, no sirve. ¿Por qué? Frena el UD, entonces es increíble y todo eso. Y después, como siempre, están los turistas y los no-turistas. Los turistas no, los turistas no pueden ser hechos en unión. Tienen que ser agujeros. Tienen que haber agujeros. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacer? Por ejemplo, te pasas... Hay, por ejemplo, las agujas de direcciones tienen cerca medida. Y, más o menos, podés hacer un trabajo a cierta medida. Y si no, lo que tenés que hacer es agarrarte una tabla. Si no tenés una tabla y no tenés una tabla y no tenés una tabla. Y después, los medís y a cada uno le ponés el número que les corresponde. Igual, si te salió uno, tenés el caldo. Y si no, lo tenés para otra vez. Y si no, vos podés hacer una cámara de acuerdo al estenopo que tenés. Con el estenopo este, no sé que tenga que hacer una cámara, en el caldo, en el caldo, en el caldo, en el caldo. Entonces, si haces una cámara de esta vez, en el caldo, en el caldo, en el caldo, en el caldo. En el estenopo de ese que hiciste, este es perfecto. En defensa de las luminas, Eric Reiner, que es el libro que escribió, que dice que cualquier agujero o cualquier tipo de cosa no tenga lente, es estenoparical. Si, vale, es decir, la ilumina no es un lente, es un quinto. Pero no es un lente. Por lo tanto, sería válido una genopárica dentro de esa regla básica, la genopárica que es un espacio vacío o donde entre la luz. No sé, si vamos a hacer un turista, es un lente. Es un licenso, digamos. Si le ponés a un estenopo, ponés un quinto adelante. Es lo mismo. Vos ponés, por ejemplo, a Cecil, el estenopo ponés un quinto y ponés un quinto. Es lo mismo. Es lo mismo. Sabés la foto, claro, en el caldo. Porque ponés y sacás la foto, no sé si tanto desde uno, porque me imagino que debe ser complicado revisarlo. Pero sí, por lo menos, desde afuera, lo que se necesita es una cosa de decir, después se acaba con todos. O sea, que esta vez, se lo fue correcto, a la distancia correcta, se acaba con un cráneo, un cacho, con una forma de secado, con la izquierda, con energía hueco. Es más, hay un tipo que se pone negativo en la boca, abre la boca y sale negativo en la boca, ¿no? ¿Tiene una boca? Sí, puede ser. Es más, hay un tipo que se single con cualquier cosa, es igual a la gente. Por eso, por ejemplo, el tipo que empieza a hacer esta recepta, una de las cosas que, en seguida a hacer este tema es mirar los contenedores. porque siempre en los contenedores si vamos a hacer algo, es decir si yo que sé una melillera siempre exactamente yo nunca saco nada de los contenedores porque si no lo tengo pero a veces pasa si hay cosas así o tantas festas por ejemplo, el otro día yo iba para la preparativa y ahora que ya hubo una plaza a mí no me gusta aplicar la melilla pero la cámara mandata la visión si pasas tiempo yo llevo a la preparativa a los 10 minutos caí tu vida con la lana y saco maniquí que es por como decir una cámara nunca no sé si es una muy tóplica Pefo fue poderoso voy a buscarlo en internet está en Facebook siempre ha hecho cámaras con todo pero con lo que se puede imaginar desde el juego de Pascua al agujero de la puerta no recuerdo ¿tú has hablado? con un ratillo una bota ahora le ha hecho en un compact pero hace lo que se le ocurra lo que encontró por ahí a mano una vez quería romper el auto también pero no lo dejaron también todo volvió y le dice que le quería poner de esperanza a la camioneta sí ha hecho varias cosas pero hace cámara con la policía de hecho es todos son la cámara generalmente todo pero ahora parlo porque ahora está con el Prodeon pero también hace de hecho ¿no es el Prodeon? no es el Prodeon pero ya con una cámara más o menos yo por ejemplo cuando empecé este que hacía cosas o lo que hacía cuando llegué acá o lo que se iba un día este mi mujer se llama mi hermano y acá en una televisión hay tres grupos como vos que están haciendo cámaras yo bajé y estaba en una televisión la madraca y desacmade de los ojos que no eran temer a María y chucho árboles los otros tipos que eran las manos que no eran tres locos y hombres solo se trata las ps. de los parientes que tienen ientes con tafli súper que tenía un rojo como aquí está pero ¿terminás tu rol? no, por eso no termina hoy terminá, no, a ver que hice además el rol es de Caica Caica, vos vienes de Caica ah, cuando Caica nos sacó con ese esa contaflex me la habia cambiado a mi parálogo esa contaflex se la cambie mirá la historia la cuento porque igual no me vas a reclamar no mi segunda cámara importante mi primera cámara importante es una contaflex super un día en una FEPO veo que Pablo tiene una contaflex y dice no anda yo no importa yo la quiero para poner en el en el contrario de cámara que tengo cuatro o cinco cámaras yo la veía ahí está perfecta no lo que se no lo que se entonces agarro la cámara la voy a ver a Javier y le digo a Javier ¿se justifica arreglarla? dice si mira está entera debe tener suciedad lo que se porque no anda no se que es cuaderno dejame la se la deje agradecerme y pueden hacerse me cobró 800 mangos y la dejó nueva entonces yo muy contento de una cámara nueva lo que di a Pablo que si la cambie yo le voy a dar una cámara clara de 4x5 por eso si la cambie con una escenoplica de 4x5 lo que se lo que se lo caqué no la tengo ahí no la usaste no la usaste nunca no pero la tengo ahí entre esta hay una linof tu cámara y una roleta mirá sacame una foto para y después viste como siempre a mi me agarra a veces me agarra y digo ¿qué pasa si yo mañana tiro la pata? mi mujer va a agarrar todo eso y lo va a tirar a la mierda yo tengo hablado con Marichu que cuando pase eso me arrise y me pongo en la puerta y a la puerta ya le ya 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 primero no va a tirar porque va a venir mi hijo mayor que es este basurero también y va a agarrar pero si no Marichu va a tirar todo viste porque además odia no, no, no odia pero lo que viene está la fotografía porque además es una obsesión lo único que pensás es en fotografía y el grupo este vos sabes cuando vos te fueras que uno no voy a ir a verte porque te moriste y por tu cadáver y por todo eso voy a esperar la puerta de tu casa a ver esos tachos que empiecen a salir pero claro igual mucho no vas a hacer no, ya estoy liquidando todo entonces agarro la cámara agarro la cámara esta y digo que hago esta cámara es un pecado que esté acá viste porque ya para para el museo es una cámara que anda es una cámara perfecta está nueva entonces no sé que en ese momento que necesitaba o que quería comprar o que quería o que quería o necesitaba vista entonces digo bueno me pongo lo que se la voy a vender pensando que viste esa cámara no sé mentira la puse ¿está libre? no, por eso ah dije en Facebook dije y no se va a vender lo que se yo la quiero entonces porque primero lo cargué ahí y después yo al menos me quedé con una cámara hecha mano ¿no? exacto no la dan al Cereño no no la dan al Cereño y él tiene una cámara que no la doce industrial de Cereño y no la dan al Cereño en todo caso y este me costó un poco pero sentimentalismo a esta altura la porque además yo tengo la experiencia que mi amigo Morilla murió y todo eso la 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 ay él tenía todas las mierdas digo voy a crear ¿cómo se tiráis esto? de tu guita entonces bueno le vendí todo todo lo que se pudo vender sigo vendí y cuando vi la guita él decía a mí esta está buena la guita y esta se legó una enciclopedia de arriba no le dijiste no te la compro le dijiste sí no pero le pagué otras cosas que no iba a pagamentar, iba a tirar le pagué varias cosas que no iba a tirar pero por ejemplo se quería sacar todo el círculo, un día vamos a la casa a buscar una enciclopedia que se había comprado y dice ah, pero esta es la enciclopedia de... La Salvatera La Salvatera, no, otra vez encontró la Salvat y estaba la Coda o algo así, no sé, no, la Coda se vendió, se la vendió Bueno, estaba en la enciclopedia y dice, ah, pero esta esta enciclopedia y Mirka le dice, te la regalo, se va a quedar No, le pasé 500 pesos, todavía no acuerdo, le di 500 pesos con ella le di 500 pesos, aún vivo de siquiera esa mujer Pero tiró cosas que un día me dan un tipo y me dice, che, mirá, encontré en un contenedor diapositivas, que son de Luis Berni Murilla, que sé que es su amigo tuyo y digo, ¿qué contenedor? un contenedor en que abogona y respeto, claro en el largo, agarro y tiró, viste entonces, le digo, multa, no tienes nada tirá lo que yo te dejo acá entonces yo le hacía una pila con las cosas que te dejo tirando y por ejemplo, José se llevó un montón de diapositivas los negativos los tiene que... lo tengo que... estoy hablando con Ana Morales, para poder pasárselo al museo Quinquela pero ahora también, tenemos que hablar después de eso porque... queremos, todo lo que es de Morilla las fotos de Morilla, las posta a posta está en una caja que tenía tierra encima, todo que lo que me dijo Ana Morales y otra flosa, que fue un par de días que fue de la plazo Ana, que es de la U como el nombre de ella que me dijo que no moviera nada de la posición que lo dejó Morilla en el orden que lo puso porque ese orden debe tener una lógica entonces yo he dejado todo en ese orden lo limpie del polvo, o sea, no se siga arruñando lo que estoy haciendo ahora es escanear para cada uno de ti para tener un respaldo en caso de cualquier cosa de donde se pase ese archivo y ese archivo Morilla está en mi casa está guardado, pero está todo el archivo Morilla en mi casa y tiene un montón de cosas que la idea es que se vaya a un lugar público donde no quede privatizado que quede que en un momento estaba también le pregunté a Juan si es que posibilidad había por ejemplo esa vieja le sacó un espacio de grupo hace un tiempo atrás esa señora perdón, me desconcentré por la señora esa señora es un espacio de grupo para que quede en un archivo público en un lugar donde se pueda usar como fotografía que pensaba en el que no quela por el hecho que está en la boca o de repente en la facultad empezar a armar un archivo de la facultad yo voy a dar voz mío también no, yo estoy seguro estoy seguro que a mí me llevan y atrás del en el conca sale todo entonces por la duda le digo ayer tomá llévatelo así no es un testamento no es un testamento no es un testamento que se puede distribuir todas las cámaras sistemiopeicas se las regaló a Diego ¿a Diego? ya ¿por qué a Diego? por la razón esta que es un tipo muy entusiasta es un ex-alumno más consciente más constante a pesar de que tengo ex-alumnas no tan constantes por eso no tiene una caja por él te descone bueno por escrito por escrito por eso no vale Diego es un tipo que valora eso yo estuve en ese taller con Diego estuve yo también yo fui yo también legalmente pagado ya sé te voy a regalar una cámara que hice con pentaprisma ah mirá muy rara es una cámara que está bien que la mereces es una es una ah sí porque la dejo de Hernán Coladeschi y ve que tiene una que es la flex no esa cámara es especial para Hernán por razones yo voy siguiendo las cámaras que regalas no el Pablo y todas las cámaras que no sirven me da un montón de cámaras entonces yo algunas las puedo resitear y en otras la design me quedo con cosas me quedé con dos pentaprismas con tres pentaprismas creo hice dos cámaras con dos pentaprismas que una se la había regalado a él y otra se la ganó en el último concurso que dice se la ganó Gonzalo Gallero que son cámaras horribles que son horribles que buena onda la granja de cámaras ricos pero tiene la novedad que tiene un pentaprismo con esto no sirve no sirve para nada pero no sirve para nada no sirve para nada Carlos no miras vos vas a mirar y vas a ver la imagen torcida y vas a saber que estás enfocando para él pero nada más eso parece más libre porque Pablo vende cámaras también si alguien quiere comprar cámaras Pablo de hecho ya pregunté por tu cámara por una ella chica y no tiene ninguna ella chica ¿sabes que tiene una ella chica también en su casa? que cuando se muere y quiere beber si la... porque tiene una ella chica en su casa yo se la he visto la ella chica la ella chica esa no, esa la voy a vender en el podcast estaba hablando con todos en algún momento la voy a vender quiere comprar una ella chica ayer nos preguntó con una ella chica ahí tienes un comprador directo te consigo compradores viste? lo voy a pisar no estás ni esperando te estás enviando 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 te estoy enviando te diría no, te digo en serio porque estoy con mis hijos no voy a tener el... el sentimentalismo decir esto lo hizo mi marido por decir... no, la reina ya es como... porque además en serio arruiné un parquet un montón de cosas que... y porque además en serio no tolera por ejemplo no tolera el olor a... como se vamos a pegar con mi y con esa ¿eh? con mi y con eso no, no, porque ahora tengo no, no porque ahora tengo no, no, no No, tenía el lavadero, primero tenía el lavadero, pero en el lavadero, no sé por qué razón, mi espacio se fue chicando. Porque apareció un mueblecito, apareció un baldecito, apareció esto, entonces yo ya no tengo espacio. Entonces ya no lo uso el lavadero. O sea, sutilmente me pedo una patada. Pero en el taller revelaba con unos cachos y ahora tenía una caja, una valeta de herramienta vieja que no usaba. Entonces con dos tamper, de esos que se cierran en el métrico, los uso como depósito del revelador, o sea que no tengo que traspasar nada y los uso como bandeja para revelar. Entonces bueno, ahí tengo todo, todo es un concepto a un pedazo así y no jode a nadie. A pesar de que cuando tiene una copia, hay que lograr el lavadero, porque no me falta trabajo. Así que por esa razón, por ahí le vendo la de Azuka L, ¿qué más tengo que ver esa? No, tiramos ahora el pañito, empezamos. No, porque yo me planteo, es una cuestión sentimental, yo tengo la de Azuka, pero no la uso. Entonces, como tenía la contraflex y no la usaba, en determinado momento, ahora por ejemplo, mirá, uso esto de Azuka. Entonces, lo voy a pensar, pero no sé, porque nos apagamos todas las plantas del patio de adelante. Entonces, nos agarró la paranoia y estamos haciendo una recta. ¿No? ¿Eh? Aquí tengo una. Pero tenés una... No, la paridad de mí. ¿Eh? Es prestada. Es prestada. Ah, qué bien. Es igual a esa. No, es la Mía. Esa hay otra. La C4. La C4. ¿Qué? Creo que la misma. Creo que la C4 es la C3. No sé si la C3 es... No, no es la C3 es anónimo. ¿Qué? No, no sé si es una C3. Sí, es lo que hay. lo único por ejemplo se le está por llevar a Javier para que ponen se van a dar acciones así que yo se la ya y dos meses 15 días se va por 15 días y es que no venga pero por mañana no tengo ni idea además nadie quiere si me venga no hace me quise para no y de Valencia y de Valencia y de Valencia ella suele revelar ir a revelar y que no hagas la vamos cerca de Kibitaza pero no hay gente pero ¿todavía resonará? no, 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 no sí, sí es un problema es un problema todos los juegos los maestros posados a 4 o 5 veces en color todos los juegos a 1 o 2 85 o 7 y además claro que no el color no da más de 2 puntos me fuerza 5 puntos me fuerza 5 puntos es el tacho es el tacho cálculo se llama cobrar el loble la tierra siempre cada punto el loble no lo vives claro cada punto el escáner el escáner lo da un punto en el en el seteado viste que el ultimo nos consideraba mejor pero los negros salen más negros no sale ni la que no sale el coag normalmente es por eso estoy forzando el escáner un punto ¿cómo forzaste el escáner? el escáner le pones te escanea como si pones un punto más arriba el escáner igual el escáner igual el escáner no parece que no parece que no una copia del packer pero china es un Pacific X-A film claro no, el escáner no se puede No se puede aparecer, vos sabés más de... Si se puede, no sé, no lo he intentado. Yo creo que en avanzado te dejaba que está libre. Si? Si no usas el Echo con SilverFast. Claro, por eso tenía que ser, pero el SilverFast se la rompe bastante. Pero el SilverFast es un programa para desgañar que te deja manejar todos los seteos personales. Más de que SilverFast te lo compras cuando está a cuantas horas, 100 dólares? Es un software o no? Es un software, si. No se puede bajar de... No, no es crecable. Es un software que los hijos del mundo lo hicieron bien. El ScamView se puede creckear. Pero el SilverFast no se puede creckear. Lo hicieron como que para cada escena que te manden el software y ya queda como... Como para ese, punto. Personal. Claro, y sale 100 dólares, 150 dólares que usan el software. Que son 150 dólares actualmente. Y con tarjeta para internet sale 30% más. No, pero habría que ver, no se si el Epson, no ha probado si el Epson se puede... ¿Ah? Alguien que tiene. Si? Si. Si. Yo tengo un Epson, un Epson, un Epson, un Epson. Y no ha probado... ¿Y has probado de esforzar un punto en el Epson para escanear? Desde el escáner. Si no, lo otro que se puede hacer es revelarlo, así, para escanearlo normal y después subirlo en punto en ACR, en cámara roja. Pero no se si... No se si se alcanza a agarrar algo. Pasa que el Epson así nos gacha... Bah... Yo no lo quiero mucho. El Epson lo uso para 120. Que... El Epson. El Epson. El Epson. El Epson. No me gusta el Epson. No, no. El Epson. El Epson. No, lo ideal, lo que yo la hora es... Lo más cómodo... Porque el problema de la Epson es... Si tenés una carga... ¿Cómo hacés? Tenés que llevarte una manga para cargar la cámara... Es un despelo... O te llevas 10 cámaras... O 20 cámaras... Cosa que no es práctica. Entonces... Buscando qué manera... Saluda de 35. Pero claro, el tipo que usa papel no tiene que usar la de 35. Si... Está la 6x6... Pero tampoco quiero usar la de 6x6... Entonces... Está el rollo de papel... El 6x6... El 2x6... Y ya tenés... En una sola cámara... En una sola cámara tenés 6 votos... Ah... O lo de hacer rollo de papel... Claro... Para hacer un rollo de papel... Y si no... Lo más práctico es... Lo más práctico es que... No es que lo más práctico... Porque la gente que ya no sabe que es el rollo de papel... ¿Vos lo compelís? Sí, lo compelís... Sí, lo compelís... Ah... Perdón... Ah... Perdón... Estaba pensando... Estaba pensando en otra cosa... Nada que ver... Que acá había una... Sí, lo compelís... 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 Bueno... Pero... En este momento... Si... Este... Eh... Me dicen... Qué... Elegir... Para hacer... Yo... Elijo la placa... Placa puede ser... De... De... 4x5... O puede ser... Una... De 6x9... También... Me acuerdo... El tamaño... Pero... ¿Qué te facilita eso? Que vos tenés... 5x6 chasis... Y... Este... Te vas a... Tranquilo... Tenés 6 cargas... Eh... No así sirve... Pero los chasis son caros... Pero bueno... Se pueden hacer chasis... De... Y de... Que no son... Los líneos... Ni nada por el estilo... Ni nada por el estilo... Ni nada por el estilo... Acá está... 35... La que... Si... La que... Esta es... La que... Esta es... La que... Cortar... Que... Lo que hablamos... Cuando... La manía... Esta de... Que tengo yo... De saber... Para el conteo... De puntando... Entonces... Lo que... Hice... Fue... Cortarlo... Un pedazo... Atrás... Y ponerla... Cuando tengo la otra... Más o menos... Para la idea... Donde está la... Cuando está apuntando... Poco la otra encima... Tengo la otra cámara... Tengo la otra cámara... Tengo la otra cámara... Tengo la otra cámara... Tengo la otra pedica... Abajo... Y uso esta... Para poner... Para millar... Cuantas veces... Que bueno... En su padre Cecilia... Y... Vos sos el mundo 3... Gracias... Después te... Te comento en idea... ¿Eh? Después te comento en idea... Para hacer... Varias exposiciones... En la misma cámara... Hablamos porque... No te escucho... Después te comento en idea... Para hacer varias exposiciones... En la misma cámara... ¿Por qué no lo contaba todo? Porque quizás... Que le parecen... No volvés... Y... No... Yo pensaba en hablar... ¿Cuál es la forma de... Hacer tus papeles... Que poder ir bajándolos? No... Es decir... Mirá... Con papel... Hicimos... Todo... Es... Mirá... Tengo una... Sencilla... Vamos a dar una caja... Cuadrada... Si... Tuvo... Atrás... Si... Son dos costados cuadrados... Y después... Cuatro canas... Si... La tirás... Te haces un poco más alta... La parte de atrás... Y te va a quedar... El lugar donde saca papel... Este es el lugar donde saca papel... Este es el círculo... Y... Hasta acaba la caja... El círculo del lateral es más grande... Y la parte de la caja en regreso... Es un cuadrado... Donde bajan el papel... Que hasta podría tener... Con más lados... Y más grande... Si... Acá tenés la tirada... Y el cuadrado... Claro... Para el templo... Es malísimo... Después te lo paso... Un exáido... Lorenzón... Lorenzón... Hizo una cámara... Con seis exposiciones... ¿Qué hizo? Un... Que... ¿Cómo se llama? Lo de ese escándalo... Esado... Ah... Circus... No sé... Pero... En cada cara... De... El exáido... No tiene... Pero el papel... La sejía... Y va cambiando el papel... Bueno... Es el mismo potencial... Con cuatro... Con cuatro... Es el mismo tamaño... El papel... Con seis... La sejía antes... Pero con cuatro... Lo único que tenés... Un poco más grande... Es los laterales... Es un círculo... Te permitiría... Nada más... Pero te queda... Un cachito así... Más alto... Y más ancho... Por eso... Pero ahí... No sé... Pero probamos... Por ejemplo... Con los bienes... Los bienes... Los bienes... Los bienes... Los bienes... Los bienes... Que se usaban... Antiguamente... Que venían... Doce fotografías... Que no sé cómo funcionaban... El epigrafio... ¿Eh? El epigrafio... Lo que pasa así... Y sale una película... Te reúnen... Pero vamos con eso... No... No... No pudimos... Porque el papel... Es más grueso... Es más duro... Porque había uno... Que no me acuerdo... Como se llamaba... El sistema... Donde el papel... Giraba... Así... Y se ponía... Adelante... Pero el papel... No es como la película... Es más grueso... Es más resistente... Entonces... Nos giraba... ¿Viste? Y cuando giraba... Se ataba todo... Este... Y lo que... Llegamos... Queríamos hacer un rollo... De nueve doce... Así... Un rollo grande... Yo hice la cámara... Hicimos el rollo... Y Mario... Se colgó... Y no hizo más nada... En ese momento... Este... Viste... Es... Son momentos... De volver... Te estás diciendo... Y por ahí... Te sale... Es... Y si ponemos... Un papel... El rollo de 120... Ah... Está bien... Porque... Vos tenés... El carrete... Tenés el... El carrete... Tenés el papel... Protector... Con todos los números... Atrás... Y tenés... La guía... Donde estaba pegada... La película... Cuando vos arrancas... Para revelar... Entonces... Agarrás... Una hoja... Te comprás... Un sobre... Lo cortás... Cada hoja... Tenés... Cinco... Tiras... De treinta... Por seis... Centímetros... Tenés... Cincuenta... Hojas... En un... Sobre... De... Diez hojas... Agarrás... Una... Tira... De seis... Cuarenta... Las pelas... Hay... Las pelas... Enrollás... Ponés... En la cámara... De una película... Pero tenés... Cinco fotos seguras... A veces... Si tenés... Cuatro... Seis... En la película... Pero... Cinco seguras... Tenés... Entonces, con eso, vos te llevas tres o cuatro rollos y ya tenés una cantidad. Y como siempre, terminar un rollo con pavada no importa, porque tú sales papel y enseguida son cinco fotos y terminás enseguida. Eso fue lo mejor en cuanto a rollo. Ahora, lo mejor en cuanto a practicidad es el chasis. Hay unos chasis de 6x9 y unos chasis de 9x12 y un amigo tiene una cámara de 13x18, que es un camarón, entonces también hicimos un chasis de 13x18. Son fáciles, lo mandás a cortar, lo armás en dos minutos, es práctico. Y con la cámara, tenés una cámara, ponés un chasis, fotografías acá, ponés otro chasis. Claro, vos hacés como placa que es por la vela. Vos podés hacerlo doble o podés hacerlo simple. De una sola cara. Y eso es lo más práctico, porque con cuatro o cinco chasis, podés salir a fotografiar un día tranquilamente. Y además tenés un negativo, por ejemplo, un chasis grande, tenés un negativo de 9x12. Un flor de negativo que si mañana se te ocurre hacer una ampliación, podés hacer una ampliación. Y si no, tenés hasta la posibilidad de hacer una foto de contacto. Negativo de 9x12, podés hacer una foto de contacto. O sea, agarrás el papel negativo, un papel virgen, ponés ahí, ponés un vídeo, le das luz, copiás y lo le das. O sea, lo hacían. Lo mismo que hacían los fotógrafos de plaza. O sea, que fotografiaban en negativo. O vos los fotografías en negativo hacen una copia de contacto. O sea, se pierde algo de calidad, pero tenés una foto de la ilusión. Y si no, por ejemplo, hay gente que usa, les gusta más el negativo que el positivo. Entonces muestran el negativo. Si no, agarrás una digital y le ponés una penopo, eso no hay ningún problema. No, si no agarrás una digital, la ponés en automático y sacás a todo esto. No, pero yo ahora con la foto de la penopédia digital hay cosas que no me desagradan. Todo es la intención que tenés y cómo conseguís. Conseguís algo, piola, que les importa con lo que quieras. Es una herramienta. Es una herramienta. Sí. Es una herramienta como cualquier otra y es tan válida que sea como cualquier otra. No es que la cosa tiene que ser así, tan... A Fej, por la otra vez me nombré la penopédia digital y me quiso matar. Bueno, pero a Fej porque... A mí no me gusta la digital y además no me puedo deshacer digital porque no tengo ninguna cámara refleja. Pero además no haría digital. Este no es pecado digital. Es algo como curiosidad. Este... Pero es válido. ¿Alguna duda, alguna cosa? Cosa del cine... Que se quedaron con la gana. Sí. Todo es muy grande. Sí. ¿Les interesa la esteropeca? Sí. Porque podemos hacer una salida. No sé, sí. Hay que hablar con la fiesta del espacio. Ajá. Pero el laboratorio podemos hacer acá. Sí, yo he hecho arriba. De hecho, bueno, no vino la ciudad para los que hicimos. Al punto, que otra vez entraba luz igual, pero salió bien. Y revelé hoyo, a mano, así, porque se metió a través del espiral, pero lo revelé así. Y salió bien. Bueno, si bien podemos hacer una salida. Este... Aunque no tengamos todas... Con tres o cuatro cámaras, podemos salir porque vamos provocando... Yo tengo más de cuatro cámaras. Yo tengo cuatro cámaras. Yo tengo cuatro cámaras. No tengo de seis cámaras todavía. Tenéis un par de cámaras. Porque... Eso de que estás haciendo las penacos toda una tarde. Hubo un día que nos quedamos en los penacos. Hubo gente en los penacos, pero alguien no nos hizo el penacos. Pero, por ejemplo, para hacer una salida, me parece que espiola, y yo soy monotematista, espiola el asunto de la placa. Porque viste, vos tenés la cámara, una placa, hacés tu foto. Tú pasas la cámara, una placa, hacés tu foto, y así podemos hacer todo. Nadie me ha regalado una cámara con plata. No, 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 yo traigo la cámara. Nadie me ha regalado... Vuelvo a tirarla por secaso. Bueno, hacés méritos. A mí tampoco. A vos tampoco. A vos te dejamos por cámara, viste. Bueno, pues eso es la etapa comercial. Tengo una cámara, que no sé si la voy a soltear o algo, que es una cámara muy fea. Pero que se ha acabado. Porque hay dos cosas. Por ejemplo, yo a veces hago cámara y mando a hacer el forte, y otras veces cuando me sobra, empiezo a hacer este... monstruo. No monstruo, pero... cosas que no... A veces te da mismo. Pero esta, por ejemplo, quedó pintona, pero se me ocurrió pintar la de azul. Entonces es asquerosa, viste. Entonces voy a tratar de ponerle algunas cositas, viste. No sé si la voy a hacer nada largo. Y a veces, siempre estoy haciendo una cámara de placa. El problema es la cámara de placa, porque son fáciles de hacer. Pero primero la cámara de placa es hacer el chasis, viste. Habría que hacer el impreso en 3D. No sé, ¿por qué te miré? El impreso en 3D, este... calculo que salen cargos. En cambio, con hacerlo con fibrofácil, te salen 500, ¿no? Si vos comparás los cuantos de 4.000 más que vos estás pidiendo Stent, por un chasis... 4.000. 4.000. 4.000, está loco. Sí. Tal vez que será lino, será lo que sé, será lo que sea, ¿no? Pero aún yo la cumple lo mismo, ¿está? No estás pintón, yo qué sé, pero... Yo creo que Darío fue que llevó una cámara... Darío tiene cámaras muy buenas con caras. Es negra, es tiendopeca, pero en la sala impresionante... Ah, no, 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 es una copia de una Infoort, esa. Ah, ya. Hay una Infoort... No, Darío que es un... Ah, ahí. ...el llevante de técnica y también fue un profe de la otra comisión. Es un docente de la SAP. Y Darío tenía unas... Tiene muy buenas cámaras, muy buenas. Se hizo una copia de la Infoort. Puede ser, sí. Entra en... Sí, sí, sí. Que después la armó, digo, la digita ahí. Sí, es como se llama esto. Yo decía, ahí hay un informodelos. Sí, de hecho, la... Por curiosidad, vine y la busqué a mí, porque me la enseñó y la busqué en la oficina. La busqué por internet y están los planos. Sí, sí, sí. Está más... Está el archivo. Vos vas a hacer archivo. Y la mandás imprimida. Y la mandás imprimida. Sí, sí. Hay una página donde hay un montón de modelos... Sí. ...correndo, pero... Hay unos chicos que imprimen y... Me pregunté, pedíos de la cámara. Yo la daría como unos 500 pesos para imprimir la cámara completa. ¿Y los chasis? ¿Cuánto? No, no. Si Pablo... ¿Cómo desenchufaba? Ah, no. Pablo, el mía. Eh... Los chasis no sé cuánto. Un dato. Pero los chasis no sé si se justifica solo porque... En realidad no es muy, muy... No es como el primo. No sé, no... Por eso. Tiene que ser una buena impresión... Una buena impresión... Porque después lo que hacen es... El plástico te queda todo jugoso. Ya. La agarran y después lo metes con un poquito de acetona adentro de un tacho. Y la acetona te derrite el plástico a veces que quede todo parejo. Pero no tiene que ser un tipo que tenga acetona... Sí. El problema es el problema. Yo le mando. Yo le mando. ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? Es el vapor de la acetona que hace que el plástico se... La acetona no te la venden porque... Se usa para hacer metafetamina... Entonces... ¿Qué me hace? Claro. ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? No, no. Era una cámara... Pero el hermano... Yo lo busqué por internet en los planos. Están todas las piezas, todo y él armó... ¿Están las dingivers también o están cosas como esta que son más como...? Se parece, pero... ¿Qué sé? Para... La cero. Una copia de la cero. Yo me voy. Una copia de la cero. Sí, sí. ¿Cómo está? Chao. Chao, yo soy ya. Igual me... Eh... Ahí hay una copia de la cero. Que te voy a mostrar las canas que se ha... Aprovecho y me voy yo. Chao, eh. Chao, eh. Muy lindo el espacio. Sí, la carne de Dios ya va a estar. Y ya voy el domingo. Que... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pase el teléfono. Chao. Chao, está bien. Chao. 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 Eh... No sé... Eh... Eh... La perdí. La perdí yo. La perdí yo. Pero no sé si la subió... La subió hasta el... Ah... Ah... No. Ahí. Es una copia de la cero. Que lo dice... No, habría que buscarla en... ¿Dónde está? En el tipper, tal vez. No. Pasa el tiempo. Estas riquezas... Son imposibles hacerlas. Sí. Probablemente están geniales. Porque este es la... En el IPA... Sí. Y la subió para el lado, pero... Pero eso es todo... Todo, este... El circuito. No, no. El circuito. No, no. El circuito. Claro. Claro. En... Plástico. Tienocos. Un tipo de parador de Tienocos. No, no. 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 Tienocos. No. Pero... ¿Porque si no se puede poner la mesa en el centro? Sí, siempre te voy a buscar eso. Algún estenopo que sea... Alguna cosa para poder hacer. Eso se podría hacer. ¿Por qué no se conoce una cámara? De hecho, eso tengo hecho algunas personas que yo tengo. Poder mandar a hacer siempre es... Como, qué sé yo, quiero mandar a hacer... 20 mandar a hacerlo, digamos. Ahora ya casi no hay luz. ¿Sabes cómo le puede servir con el grupo adelante? ¿Tiene un lente? Sí, pero casi no hay luz igual. Tiene un lente para poder... ¿Por qué? Porque si no le pones un lente, no ves nada atrás porque es muy grande. Pero esta vez tiene el mismo ángulo. Claro. Claro, pero es el mismo ángulo, pero es una luz. En realidad, ni siquiera es un lente. Es la parte de adelante donde es descartable, pero que hace consultar un poco más de culpa. Es decir que vos vales, ¿no? Claro. Por más que todo una cosa de luz. Sí. ¿Cómo le llegó a volver a hacer algo? La compré. La compré en una feria para todos. Lo que puede ser, que yo he pensado... De hecho, la otra vez lo hablaba también. No sé cómo hacerlo. Es... Por ejemplo, hacer una TLR. Cortar un pedazo de... Mira la cartón. Sí, este... Poner alto, pero acá y mirar la prima. Entonces, es un poco más de cuida. No sé, esa es la regaleta. Es la regaleta. Es la regaleta. Yo cobré una así, pero más grande. Para mis alumnitos. Yo limitaré lo muestro. Y ahora me acabo con eso. Y la edición... Y su parte lo consiguen con... Y me decidimos limitar la gente al discurso. Porque nunca... Con cartón, las jornales, las correas... Y ya... ¿Cuántas palabras de los fenófilos? Y yo traigo. Sí. Y la regaleta es para... No te hagas una... No te hagas una... No te hagas una de las cosas. Claro, claro, claro. Qué lindo. La verdad... Hice una página que es... ¿Sí? Yo doy la semana... Hice un blog que se llama... Los últimos dos años... En el mismo tiempo... En el mismo tiempo, solamente... Porque no se puede ir afuera... Ah... Empezar que de cosas... O sea, su... Sí. CINGO. Nos últimos dos años. Tres, diez años. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.